El partido de vuelta, el partido que puede ser el decisivo. Vamos a ver en la cancha, tenemos ya al Olimpia, el Motagua, que ha comenzado las acciones con este clásico. Leverón en el manejo de la pelota, el Olimpia va a atacar. Pelota que gana en juego aéreo, Justin Arboleda, se la van a devolver Arboleda. Se va a quitar una marca, la maneja bien, le pegó con la derecha. Pelota que va a quedar en el rebote para Muma Fernández, llega a la barrida de Patón Mejía. Excelente el Patón para sacar esa pelota. Leverón, aquí está la indicación de Zahid Martínez, cuando queda lesionado este jugador del Olimpia. Antes de los 30 segundos ya tenemos un lesionado en el partido. Más o menos te marca la pauta de lo que podemos esperar en el resto. Sí, es en la barrida, ahí hay un roce de Muma Fernández, mire que ahí lo quiere evitar. Y justo ahí en el salto que hace hay un roce con la pierna derecha sobre la cabeza del Patón Mejía, que ya se recupera. Fue pequeño el roce que se dio de Muma Fernández con Germán el Patón Mejía. Ahí está haciendo reclamo el volante de contención del Olimpia, que va a recibir la respectiva asistencia. Y este es Muma Fernández, el exjugador de Cerro Largo y también del Atlético Fénix de Uruguay. Muchas gracias aquí a Néstor Cruz con toda la colaboración, el trabajo y la gran producción comandada por René Mendoza con un gran equipo en estudio y en estadio. La pelota que va a llegar para una falta que favorece al Motagua, un choque de la perrita Castellanos. Comienza con roces el partido y de nuevo aquí se da la acción en la que saca la peor parte Michael Chirinos para que la pueda juzgar el señor Salinas. Sí, es una acción que Zahidla califica de intrudente, donde el jugador de Olimpia al parecer no muestra o muestra desatención al adversario al momento de disputar el balón. En ese sentido, lo más importante es que este tipo de acciones habrá que marcarlas de inmediato para no perder el control del jugador. En los primeros 90 segundos de partido no vimos fútbol, pero sí dos choques con violencia. Se marca la pauta de lo que será el partido. Pareciera como un presagio de sangre, sudor y lágrimas. Y recuerden que Rafa Zuniga finalmente se quedó en la banca y que el titular de la Olimpia es Edric Mengíbar, pese a que se lesionó en... Ahí está de nuevo la alineación, Maylor Núñez, José García, Johnny Leverón y Eber Alvarado son los cuatro defensas. Los volantes son Michael Chirinos, Jorge Álvarez, Patón Mejía y José Mario Pinto. Y los dos delanteros en punta son las Torres, Benson y Arboleda. Ya se recupera Michael Chirinos para recibir la atención con la interrupción en la formación de Motagua y graficada con el 3-5-2 del equipo azul con Rugger en la portería. Chelo Pereira, Juan Pablo Montes y Marcelo Santos. Muma Fernández, Camellito Belgado, Matías Galvalís, Héctor Castellanos y Wesley Decas. Y en el ataque Gonzalo Kruzner y Roberto Moreira. Aquí estamos con el balón manejado por Gonzalo Kruzner. Motagua que amenaza. El balón que lo manda ya justamente a la zona de ataque, Wesley Decas. Intente la Olimpia, va a llegar aquí para Super Jerry. Maneja Jerry Benson, la pelota 3, atacan de la Olimpia, le queda a ver rebote. Vamos a ver qué decisión toma, quién se le desmarca. El balón va a llegar aquí para José Mario Pinto. José Mario, enfrenta una marca, no puede pasar. Falta de Wesley Decas contra José Mario Pinto. Vino a botarse muy bien Jerry Benson. La falta Pita Frenaco, que le quita rápido el dolor que le den Pita Frenaco. Ahí la vemos la acción en contra de José Mario Pinto, cometida por Wesley Decas. La advertencia por parte de Saíd Martínez, le ve muy enojado, señor Salinas. La realidad es que este tipo de acciones, Saíd está consciente que deberá de hacer el llamado de atención en el momento correcto, porque esto deberá de llevar el control de la reincidencia de las acciones en cuanto a falta. Amenaza el león, la pelota que va a llegar al área, la puede ganar, aquí está de espaldas al marco. Le iba a salir un golazo aquí a Justine Arboleda. No le conocíamos estas condiciones a Justine Arboleda, de espaldas a la portería. Vamos a ver centro de Jorge Álvarez. Ahí la controla y embolea. Ahí está la chilena de Justine Arboleda, buscando colocarla en la portería de Jonathan Ruger. Vamos con la salida de Motagua, el saque de puerta. Está claro, para mamá no hay distancias con los superpacks, todo incluido desde 25 lempiras. Johnny Ruger para poder mandar esa pelota. El Motagua que sale con balón dominado para Marcelo Santos. Santos ahora abastece. El balón lo manda a la zona de ataque. El Olimpia que la va a recuperar fácilmente por parte de Johnny Leveron. Leveron aquí para Jorge Álvarez. Ahora para Ever Alvarado. Trata de irmanar el Olimpia para Jerry Benson que sigue botándose la gala. Pinto, viene Pinto, José Mario, sigue José Mario. Buen cambio de ritmo. Aquí está la posibilidad del disparo. Tenía que centrarla Nahum. Se iba desmarcando Arboleda. Sí, definitivamente gana muy bien, pero a la hora de ejecutar la acción del centro, le sale un tiro a portería. La mandó cerrada la pelota José Mario Pinto. El Olimpia con algunas pinceladas de ataque en estos primeros compases. Maneja el balón Matías Galvalís. Matías Galvalís que va a tomar la decisión. Ahora encuentra el espacio a la perrita castellano. La perrita se acerca aquí Motagua. Viene la pelota para Roberto Moreira. Enfrenta, en cara. La va a ganar. Centro que viene. Pelota de rebote. Mejor Maylor Núñez. Maylor para Jorge Álvarez. Álvarez ahora para Maylor Núñez. Viene transitando el Olimpia con Maylor Núñez para cruzar la frontera. Ante la marca de la perrita castellano, ¿quién se le presenta? Aquí está llegando muy bien Jorge Álvarez. Busca para Justin Arboleda con la zurda. Le sacó la pelota Marcelo Pereira que ya cruzó el ecuador de la cancha. Toca bien Marcelo Pereira para Roberto Moreira que aparece por la izquierda. Balón que pasa ahora para el argentino Matías Galvalís. Galvalís para Roberto Moreira. Toca, conecta. La manda bien para la perrita castellanos. La jugaron para el camellito belgado en el cambio de orientación. Muy larga esa pelota. Termina techando aquí a Mumma Fernández que todavía no entra en acción en el partido. El fuerte dolor de cuerpo no te deja moverte. Alivialo con Alip. Que alivia el dolor hasta por 12 horas. Es de Mayer. Cuidado con esta. Primera María. Y lo decíamos, el partido no tenía buenos presagios. Y a los 6 minutos, la primera María para Chelo Pereira. Amonestado y juega acondicionado, señor Salinas. De acuerdo, recordemos que esta se califica como una falta táctica cuando el defensor de Motagua, consciente de la posibilidad que se le permite o que se le presenta al jugador de la Olimpia, ahí él pues arriesga la situación misma de ganarse una amonestación, pero impide de que el equipo Olimpia siga en ataque. El balón estaba en otro lado, por cierto, a la posición en la que tenía Marcelo Pereira para cometer la falta. El balón estaba en juego. Y ahí está el primer cartón amarillo en el partido. Cartón preventivo para Marcelo Pereira. Apunta la portería de Johnny Ruger, Jorge Álvarez. El que se perdió el preolímpico. Sí. Por lesión. Jorge Álvarez se prepara para ejecutar el tiro libre. Amenazaba la portería de Ruger. Ahí está a la derecha de Jorge Álvarez. Balón que va arriba. Ruger García. Disparo. Pelota que va afuera. Se la acaba de perder. Cerca el Olimpia. Cerca el Olimpia en el primer cabezazo. Reaccionó muy bien Ruger. Como vemos en repetición, el cabezazo de Johnny Leverón. Apunta el Olimpia de abrir la cuenta. Gran reacción de Ruger con las dos manos para poder evitar la caída en su portería. Fantástico. Como Ruger y después José García no le da buena dirección a la pelota. Se la acaba de perder Nabón el Olimpia. Definitivamente García podía haber hecho algo mejor. Te quería decir, Orlando y Salvador, que no son tres agueros centrales. Son cuatro. Por eso Moreira está jugando por el lado izquierdo. Entonces, la distribución cambia. Saque de puerta claro para mamá. No hay distancias con los superpacks. Todo incluido hoy de 25 lempiras. Muy buena observación de Nahum con respecto a la figura táctica que tiene el Motagua en la cancha. Roberto Moreira está volcado por la izquierda. Como lo hemos visto ya en varios partidos. Michael Chirinos. Falta contra Chirinos. Le terminan cometiendo falta. Llega la perrita Castellanos. Tenemos ya un amonestado en el partido. Marcelo Pereira. Y aquí la vamos a ver por qué la falta que le está marcando a la perrita Castellanos contra Michael Chirinos. Tiro libre que favorece al Olimpia. Ahí está la demarcación de los jugadores del Motagua. Michael Chirinos. El de la falta que le cometen. ¿Por qué no vemos tanta falta en el fútbol europeo como en esta final, Nahum? Bueno, porque ese fútbol es fluido. Se fluye en varios aspectos. Pero sobre todo una disposición a jugar. Y ese aspecto técnico siempre es determinante. Qué bien la ganó Motagua. Se va con toda la zona de ataque. La posibilidad para Roberto Moreira. Le cometen falta. Qué arranque. Y qué envión el de Roberto Moreira. Otra falta. Nueve minutos. Y lo que hemos visto son faltas fundamentalmente. Y el cabezazo de Leverón. La falta a Vitafenaco que le quita rápido. El dolor que le den a Vitafenaco. Pero qué sprint ahí de Roberto Moreira. Vino desde su campo. Avanzó por la izquierda. La posición que mencionaban aún en la que va a estar Roberto Moreira. Tiro libre que favorece a Motagua. Que todavía no le dispara a la portería de Edric Menjibar. Matías Galvaliz. Ahí está ubicando el balón. Ya decidió abrir para Wesley Deca en el centro. Fácilmente la ganó el Patón Mejía. Viene ahora el ataque de la Olimpia con Michael Chirinos. Viendo para todo lado por el radar. Pasó la pelota. Se le desmarca a Jerry Benson. Jerry la quiere ganar. La puede ganar Jerry. La va a ganar Super Jerry Benson. Enfrenta una marca. Va a regatear. Le sacaron la pelota. Mejor la tiene Wesley Deca. Se quita bien una marca. Aquí está el zurdo Deca. Que ha hecho una buena temporada. Apertura para Muma Fernández. Aquí va la gacera de Motagua. Muma Fernández. Enlaza para Klusener. Viene ahora para tocar con el camellito Belgado. En la defensa responde Maylon Núñez. Viene la marca de Wesley Deca. Deca para Matías Galvaliz. Se va acercando Motagua con Galvaliz. Toca Galvaliz. Viene para Klusener Galvaliz. Galvaliz. Le pegó suave a la pelota en el 1-2. Con Gonzalo Klusener. La primera jugada colectiva. Muy bien hecha de Motagua. Bueno, sí, mira, este aspecto es muy importante. Yo creo que Galvaliz juega muy libre, Orlando. Demasiado. Yo creo que para la capacidad que tiene, hay que identificar en qué posición está jugando. Y yo lo veo que está totalmente libre. Tiene que retroceder un poco más Jorge Álvarez. Está flotando en el partido Matías Galvaliz. La tiene Chirino. Manda balón buscando que el espacio. Motagua recupera la segunda pelota. Aquí está el pase de Roberto Moreira. Buena apertura. Sí, ahí está. Está libre. Solo, solo, solo. El balón largo buscando aquí a su compañero en la zona de ataque. Bueno, me imagino que lo está viendo por televisión Pedro Trovio. Y ya se habrá comunicado con Reggie, el asistente que dirige hoy en la banca de la Olimpia. Descarga ya la primera y más completa billetera móvil de Honduras con Tengo. Puedes enviar dinero, comprar en comercios, comprar tus remesas y pagar los servicios públicos 24-7 desde donde estés. Tengo todo lo que necesitas. La pelota para José García. Recuperación de Motagua con Matías Galvaliz. Motagua está ganando en el global dos goles a uno en esta final de la Liguilla del Campeonato de la Liga 5 Estrellas. Buena conexión por parte de Camellito Belgado para Raúl Marcelo Santos. Aquí lanza, manda balón al ataque. Aquí vamos en el movimiento para Muma Fernández que va encarar una marca, le sigue dominando Muma. Le queda en la derecha, la va a centrar, choca el balón. Lo va a ganar mejor Johnny Leverón. Leverón que la está alejando. Intentaban aquí con Arboleda. Falta de Marcelo Pereira. Cuidado Marcelo que ya tiene amarilla. La falta a Vitafrenaco. Que le quita rápido el dolor que le den Vitafrenaco. Ahí comete otra falta Marcelo Pereira. Que ya tiene amarilla 48 veces. Se ha repetido este resultado de 0 a 0. En la historia de 260 juegos entre Olimpia y Motagua en la Liga Nacional. Sin considerar con CACAF ni amistosos ni torneos de Copa. Ahí está Eber Alvarado. Está advirtiendo fuertemente Zahid Martínez para evitar complicaciones. Después de la falta que ha marcado a favor del Olimpia. Una falta de Marcelo Pereira. Muy importante que en este tipo de acciones o en este tipo de juegos también el árbitro deberá de cuidar el espectáculo. No solamente es ponerse a mostrar tarjeta a diestra y siniestra sino que también cuidar el espectáculo. Viene León al ataque. Motagua que está defendiendo. Vamos a ver aquí está Michael Chirinos. Con quien se apoya. Entregó la pelota para Matías Galvaliz. Bien la recuperación por parte de Motagua. Matías Galvaliz para Muma Fernández que va al arranque. Aquí va con balón dominado. Se va a enfrentar una marca. La domina bien. Con la zurda ahora busca el cambio de orientación. La pelota que va a llegar para Roberto Moreira. Ahí está Moreira. El paraguayo goleador. Marcó el primer penal el domingo pasado en esta final. Juegos y Decas. Decas para elaborar juegos. Se presenta bien Matías Galvaliz. Galvaliz que pasa ahora el balón con Raúl Marcelo Santos. La tiene Marcelo Pereira. Mandó al espacio justamente para la perrita Castellanos. Ahora viene para Muma Fernández. Vamos a ver cómo lo marcan. Ahí está la marcación sobre él. Lo presionan. Queda ahora para la perrita Castellanos. Busca el espacio. Viene para Gonzalo Clúceres. ¡Viene para Gonzalo Clúceres! Apareció. Como un fantasma, Maylor Núñez no parecía jugada de gol. Estuvo cerca Motagua de marcar el primero. Bueno, el exceso de confianza de Mengíbar me parece. Yo creo que él puede definitivamente que a esas disputas tiene que tener cuidado. Y se complicó limpia. ¿O será que está condicionado por la lesión? Puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. Porque no es habitual en él eso. Y no va a esquina Ego. Gel de máxima fijación y fragancia intensamente masculina. Acaba de cometer un error. Edric Mengíbar casi le cuesta el gol. Galvalis devolvió la pelota para el camellito belgado. Aquí está Wesley Decaz. Tiene para centrar. Pelota que va arriba. No pasa nada. Se sumaba al ataque. Se incorporaba Juan Pablo Montes. Ahí está Wesley Decaz. Saque de puerta. Claro para mamá. No hay distancias con los superpacks. Todo incluido desde 25 lempiras. Wesley Decaz fue compañero en el preolímpico con José Mario Pinto y con José García. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza los ubicantes móviles. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móviles. La repetición de cómo salvó Johnny Ruger con las manos prodigiosas. Cuando atacaba justamente aquí está la que tuvo también el Motagua con Matías Galvalis. Ahí estamos con la acción en vivo. Vamos a ver esta repetición cuando llegaba ahí Maylor Núñez y otra María. Bueno y Marcelo Pereira, señor Salidas, está en permanente discusión con el señor Zaid Martínez y está amonestado. Sí, la realidad que está coqueteando con la amonestación. Con esa segunda amonestación porque tal y como lo expresaba Orlando ya ha recibido su primera tarjeta y eso deberá de hacerle que se aísle desde Zaid. El que tenga que ir a reclamar cualquier otro menos Pereira. Cartón amarillo para el Patón Mejía. Correcto, ahí estamos con la producción. Otro amonestado Salvador, el Patón Mejía juega condicionado. La sexta parte del partido hemos recorrido. Ya tenemos dos amarillas, un montón de faltas, pero también oportunidades de gol. Dos claras de Motagua y una de Olimpia. Sí, sí, claro. Demostradas hasta este momento las tarjetas por ahí. Por ahora va bien el tema del arbitraje. La pelota que va a recibir aquí en la zona defensiva Johnny Leverón. Leverón trata ahora con Justin Arboleda, juego aéreo. La recuperación por parte de Motagua con el Camellito Belgado. Camellito Belgado, Amanda atrás, este es Marcelo Pereira. Pereira lanza, manda balón al ataque, trata de abastecer aquí a su compañero en ataque, justamente Marcelo Santos. Parece un partido con sangre en el ojo, entre estos dos equipos. Sí, después de lo que pasó el domingo pasado. Sí. Está como la secuela. Nada de camaradería ni de guante blanco. Y también, perdón. Ahí estamos. Ey, ey. ¿Cuál es tu olor? Tomá Neurodó, la solución más rápida y efectiva contra el estrés, artritis, dolor de cabeza y reumatismo. Bueno, pierde bastante tiempo el árbitro en explicarle a los jugadores que se pongan a jugar y no a patearse. En la acción, cuando Olimpia despeja el balón, cuando ven ataque Motagua, aquí muy cerca del asistente uno, hubo una acción que considero de haber sido sancionada. Matías Galvalís, ante la maca de José Mario Pinto, la persecución de Michael Chirino, va con todo. No se complica Wesley Deca con la zurda, mandó esa pelota para saque de banda que favorece a los salvos. Ahí dejó Michael Chirinos. La pelota envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras, cortesía de Banco Ficosa. Ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos. Abre tu cuenta hoy en la app Ficosa, tu agencia más cercana. Llegamos a los 17 minutos y medio de la primera parte. Aquí está Jorge Álvarez para Olimpia. Resultado de conveniencia para Motagua, con esto forzaría a una finalísima. 2-1 es el global. José Mario Pinto para Johnny Leverón. Leverón que va a buscar con quién conectarse a la zona de ataque. Motagua que devuelve esa pelota que va a salir. Y tenemos saque de banda para Motagua. Ahí está Jorge Álvarez. Si termina el partido 0-0, el Motagua gana la liguilla. Y vamos a una gran final contra Olimpia que empezaría el próximo domingo. Marcelo Santos utiliza antes de hacer cualquier actividad física el nuevo Mentorina Sport hecho pro frontal. Que no te deja grasoso la piel y te protege de cualquier lesión. Nuevo Mentorina Sport, la mejor crema deportiva. Otro producto de Infarma, patrocinador oficial de la Selección Nacional. Seguramente que a Menjibar se le olvidó echarse Mentorina en el entrenamiento. Lo más probable. Necesita Mentorina Sport para evitar lesiones musculares. Y aquí está Johnny Leverón. Leverón que lanza balón. Naún conecta bien el medio campo para Jorge Álvarez. Aquí está la visión para mandar esa pelota para Jerry Benson. La tiene Jerry. Jerry en el control. Vamos a ver qué decisión toma. Sigue con balón dominado. Apunta. Le va a pegar. Le pegó horrible a la pelota. Le pegó como usted o como yo. No, usted no le pegaba tan mal. No, no, no creo. No puede tampoco escuchar eso Naún. Naún le pegaba bien. Sí. Así es. ¿Por qué le pega tan mal Naún? Bueno, porque no es su principal característica. Golpear el balón de media distancia. Naún, ¿cómo influye no tener al técnico titular cerca ni siquiera en el estadio? ¿Influye? Y seguro que sí. Es el líder, es el que dirige, es el que puede marcar pautas con una palabra. Seguro que hace falta. Viene aquí Justi Garboleda. Va a la disputa, la bravura. Aquí está el colombiano. Corner. Va con todo tiro de esquina. Consigue tiro de esquina la fa pelear Justi Garboleda. Tiro de esquina de Ego. El de máxima fijación y fragancia intensamente masculina está amenazada. La portería de Jonathan Ruger. Estamos con el clásico de clásicos en el Nacional en Tegucigalpa. El cierre de la liguía. Segundo partido. Jorge Álvarez coloca. Se le pone caprichosa. Se le pone necia. Se le pone esquiva la pelota ahí a Jorge Álvarez. Ahí está García en el área. La danza en el área. Vamos a ver, Zahid, qué va a hacer usted. Viene para acá. Porque muchos agarrones. Lo vimos en el partido de ida. Ahí está viendo para todo lado. Cuidado. Se descuida de lo demás. Señor Zahid Martínez. Vea para todo lado. Viene la pelota. Balón en el área. Va a quedar de rebote para José Mario Pinto. Que la va a ganar. Que la pudo haber ganado. Que la perdió. Viene Motagua. Está desbalanceado el Olimpia. Viene Matías Galvalís. Lo va acompañando Gonzalo Clusener. Sigue Matías. Matías Galvalís. Enfrenta la marca de José García. La mandan ahora para el camellito belgado. Y este Roberto Moreira. Moreira. Centro de Moreira. Cabezazo. Llega Eber Alvarado. Sigue el peligro. La tiene Muma Fernández. Muma va a encarar. Sigue Muma. Sigue Muma. Pero no puede. Muy bien. Como le sacó la pelota a la un Eber Alvarado. Sí. Definitivamente ahí mostró experiencia Alvarado. Este jugador es muy rápido. Pero ahí en el espacio corto supo reaccionar. Y excelente como García. El número cuatro del Olimpia. Con qué velocidad logró alcanzar a Galvalís. Que iba destapado. Vamos al lanzamiento de esquina. Ego. El de máxima fijación y fragancia intensamente masculina. Estamos sin goles en la cancha nacional en Tegucigalpa. Vamos a ver de nuevo en la otra área. Agarrones. Empujones. Se dicen de todo. Estos jugadores. Ahí vean cómo se marcan. Cómo se agarran. Ahí está Matías Galvalís. Galvalís. Prepara a la derecha de Galvalís. Motagua amenaza. Pelota de Galvalís. Cabezazo. Estaba llegando Raúl Marcelo Santos. Queda de rebote el balón ahora para el Camellito Belgado. El Camellito va a buscar apoyo. La jugó para Wally Decas. Decas en el centro. Cabezazo afuera. Llegó Marcelo Pereira. La ventaja del Olimpia es que tiene dos partidos más gracias a que es campeón de las vueltas. Algo que logró 42 veces en 77 torneos cuando nos comentan aún esta jugada. Sí, yo creo que Motagua a veces tiene demasiadas ventajas para jugar. Yo veo una superioridad numérica en la mitad de la cancha y no ha podido equilibrar Olimpia en ese sentido. Todavía estamos con el marcador inerte. No se mueven los cartones. Ahí el balón va a salir saque de banda para el Olimpia y este es Marcelo Santos. ¿Le falta más David Flores o Edwin Rodríguez? Yo creo que el retroceso de uno de los dos puntas porque Motagua tiene cinco jugadores en la mitad de la cancha. Olimpia tiene cuatro. Tiene que equilibrar con uno más. Y en ese córner se descuidaron porque mucha, mucha distancia entre un sector y otro. Aquí está manejando el balón. Tenemos a José Mario Pinto. Sigue José Mario. Se va acercando a José Mario. José Mario trata de pasar. Le van a cerrar el paso. Llega la barca de Cameguito Belgado para sacar esa pelota. Y se acerca la Copa Oro. Sí, viene la Copa Oro. Estaremos transmitiendo la Copa Oro y también la Final Four en el próximo mes. Justamente la Liga de Naciones Honduras ante Estados Unidos y México frente a Costa Rica en semifinales. La manda José García. La pelota que va a picar y va a llegar aquí para el portero Jonathan Ruggier. Valioso lo de Ruggier en este torneo, en los partidos de Liguilla. Tranquilos los entrenadores en este momento. Yo le cuento que aquí están las chicas Carrión. Carrión, tu estilo, está en las redes sociales de Carrión. Síguenos. Ahí están las chicas Carrión. Las vemos en pantalla. Sí, parece que la pandemia las ha hecho más robustas y bellas. Aquí está el Olimpia. El portero Ruggier se quedó con la pelota. Parecía que llegaba a la anotación por parte del Olimpia. Cuando queda lesionado el portero Jonathan Ruggier se la juega en el mano a mano. Cuando aparecía Maylor Núñez. Vamos a ver la jugada. Aquí está Salvador. Ahí está la reiteración en la que el guardián, sí, lo alcanza a tocar en la cara, el delantero de la Olimpia al guardián Johnny Ruggier. Sí, hay un roce ahí con los pies. Milor Núñez, el hombre. No tanto el roce, esa mano en el pie de apoyo de Olimpia. Ahí, miren, de Justin. Sí, no, no, este es Milor Núñez. Perdón, de Milor. Milor Núñez con el portero Ruggiero. Y este es Reggie, ¿no? El asistente. Sí, ahí está la discusión. Ha quedado lesionado el portero. Justamente, ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos. PlayStation 5, iPhone 12 y Smart TV. Abre tu cuenta ya en el app Ficosa o agencia desde Mil en Pilas y descubre tu premio al instante. Participa y gana todos los días con Banco Ficosa. La mejor ocasión. ¿Qué pasó ahí, Nahum? Bueno, lo que pasa es que le hace el anterior gol de Olimpia contra el Honduras Progreso. El primer gol es ese pase largo, ¿no? Prácticamente un tipo de pase similar. Y lo sorprende a Motagua, que lo conoce muy bien, pero Núñez no ha podido pasar y se ha estrellado ahí con Ruggiero. Le sirve un poco al Motagua para enfriar el partido. Y recordemos que este resultado le permite jugar dos partidos más al azul. Disfruta el inigualable sabor de Luciana con el Chicken Sandwich de Popeyes. Suave o picantito en combo por tan solo 129 lempiras. Popeyes, amo ese pollo. Salvador, lo escuchamos. 25 minutos de la primera parte. La reiteración de la jugada en la que Milor Núñez alcanza a... Bueno, no le veo tanto que le haya pegado a Johnny Ruggiero. Un poco más... O le pega en la cabeza porque él se toca la... Sí, ahí sí, con la mano derecha cuando va cayendo. En la mano derecha cuando va cayendo, pero debe tener unas manos de hierro, Milor Núñez. Apreciación correcta. Y otro aspecto, ingeniero. Usted estaba observando la parte de arriba que le impactaba en el rostro de Ruggiero. Y me queda claro que sí, Ruggiero, en el momento de que hace contacto con el pie de apoyo del atacante, también toca el balón. Bien, una acción lícita. Despeje de García para el Olimpia. Pelota a campo rival. Devuelve con un frentazo en defensa el equipo motagüense. Aquí viene para Moreira. La pierde Moreira. La tiene García. García, el 4 del Olimpia, el que está jugando hoy en el puesto de Casildo. Alcanza la pelota José Mario Pinto para el Olimpia. De blanco el Olimpia. La toca Leverón. De Leverón para Pinto. El Olimpia juega de derecha a izquierda en pantalla. La tiene Pinto. La juega para Patón. Se desmarca para recibir. Aquí viene Álvarez. Avanza García. De García para Leverón. La pide Alvarado. Ahí va Leverón. La juega para adelante. Viene peligrosamente el Olimpia. Aquí aparece la perra Castellanos. Lucha fielamente con Pinto. Y el árbitro marca la falta. Una falta marca a favor de Motagua. No le gusta la decisión aquí. La falta a Vitafenaco. Que le quita rápido el dolor que le den Vitafenaco. Ahí están tomándose de forcejeo. Y luego le marca la falta a José Mario Pinto Salinas. Una mala apreciación de esta saída. Hay que decirlo. Una muy mala apreciación. Porque realmente el que es objeto de falta es el jugador de Olimpia. Se pierde demasiado tiempo por estas trivialidades. En un partido bastante friccionado. 27 minutos de la primera parte. Cero para el Olimpia. Cero para el Motagua. Lanza Marcelo Pereira. Campo rival. La pelota no la alcanza a controlar. Muma. Y hay tiro de puerta para el Olimpia. Todavía no incide en el juego en aún Muma Fernández. ¿Está bien marcado? Bueno, la verdad es que poco fútbol. Ya lo dijeron ustedes. Tanta falta. Yo no sé. Mucha presión. No la saben superar. Otra fricción. Vaga el cuerpo. No sé. Y con consecuencia de lo que pasó el domingo pasado. Yo creo que ahí puede más la lucha que la calidad futbolista. Mira. Ahí va Klusener contra García. Cometió falta el argentino número 9. Goleador del Motagua en este torneo. Cuando viene manejando el Motagua. La pelota tomada en el medio la tiene Delgado. Avanza Delgado la choca con Pereira. La toca para Decaz. Aquí está el Motagua. Es Wesley Decaz que lanza la pelota. El Motagua intenta. Aquí viene Delgado. Se ve más superioridad en la cancha del Olimpia cuando reconquista la pelota al Chirinos. Nueva falta. Tenemos la cuenta de faltas como para decir cuántas ha habido porque en estos 28 minutos ya creo que hay por lo menos 22 faltas. ¿Qué se hace en ese sentido Salinas cuando hay una reiteración de faltas? No es de un solo exclusividad de uno sino que es como que se van turnando. Pues ahí lo único que queda como trabajo arbitral es marcarlas. No pueden pasar inadvertidas porque se imprige el reglamento. Recordemos que es sancionable aquel que el jugador que persiste. Atención la tiene Castellanos. 0 Castellanos. La pelota muy suave llega al control del guardián Menjibar que rápidamente la pasa de manos. En dirección de su compañero que va al ataque Chirinos. Allá va el pelotazo en dirección de Benson. Alcanza Benson la pelota. Elude a Pablo Montes. La tiene Benson. La cambia. Peligro viene Chirinos. El Olimpia con Benson. Aquí está Benson para el centro. El frentazo en la defensa. Insiste el Olimpia. La tiene Patón. Y de Patón para Jorge Álvarez. De Álvarez para el jugador de la máscara. El de la máscara para Jorge Álvarez. La tiene Álvarez. Se acerca peligrosamente el Olimpia. Peligro. Atención. Aquí Naves. Milor. Arriba. El tiro de Milor Núñez. Lo tuvo que mandar por abajo. Desperdice el Olimpia. Una buena oportunidad de poder hacer el gol. Gran partido de Jerry Benson. Votándose. Aquí vamos a ver el movimiento que hace Milor Núñez para hacer el recorte. Pero le pega arriba. Sí. Definitivamente. Estas son acciones que podrían ser mejores. Y esto es lo que desmejora el partido. No se llega mucho. Y cuando se llega. La ejecución técnica es mala. Ahí hay que mejorar. O sea que de puerta claro para mamá no hay distancia con los superpacks. Todo incluido hoy de 25 lempiras. Escuche el super equipo que tiene Olimpia en la banca. Rafa Zúñiga, Samuel Córdoba, Alan Banegas, Diego Reyes, Jonathan Pach, Javier Portillo, Marvin Bernal, Decedi Hernández, Brian Békeles, Mayron Flores, Josman Figueroa y Ezequiel Aguirre. Podría ser el equipo titular de un montón de equipos cuando aquí se agarran a manotazos y se acarician. Media hora de partido, tercera parte cumplida. ¿Cuál es tu dolor? Tomá Neurodol. La solución más rápida y efectiva contra el estrés, artritis, dolor de cabeza y reumatismo. Hay que darles Neurodol. ¿Cuál es tu dolor? Bien, vemos en pantalla a Mayron Flores, también al 23 Álvarez. Llegamos a la media hora con 30 segundos. El partido de las patadas y de las cachetadas. El zapatazo en el área. Viene devolviendo Marcelo Santos. Alcanza Mayron Flores. La tiene Maylor Flores. Maylor Núñez, perdón. Arriba el remate. Lo que acaba de perderse Eber Alvarado. Inmejorable oportunidad la de Eber Alvarado de poder marcar. Le pegó con la zurda, con la que mejor maneja. Vamos a ver aquí justo la acción. Piro libre. La manda Maylor Núñez. La gana de cabeza, José García. Y mire cómo la toma. La pelota pasó apenas arriba del travesaño. Lo mejor del partido. Y también tiene un equipazo en la banca el Motagua, Licona. Galindo Villafranca, Olvin Elvir, Mallorquín Moncada, Jessé Moncada, el Chino López, Walter Martínez, Oscar García, Kevin López, Diego Rodríguez, Bayron Méndez. Equipazo también titular en la banca del Motagua. Los dos equipos económicamente más poderosos del fútbol catracho. Atención. El nuevo Serenerbón Cápsulas con solo dos al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. Serenerbón, activa tu mente. Aquí va Galvalís. La tocó para que Usener roba la pelota. Patón Mejía la tiene. Patón sigue. Patón viene de frente. Patón. Aquí viene Patón. Entregó mal el Patón. Buscaba a Chirinos y ahora es el Motagua que tiene la pelota. Se va incorporando al ataque. Avanzando peligrosamente el paraguayo Moreira. Sigue Moreira. Viene el paraguayo. Se desmarca Klusener. Dos marcan a Moreira y pierde la pelota. Busca a Motagua nuevamente atacar por la banda izquierda. En esta posición que le han encontrado a Roberto Moreira como una punta por la izquierda. Tratando también de mantener ocupado al lateral derecho del Olimpia Maylor Núñez. De esa manera busca que no vaya Maylor Núñez a la zona de ataque. Motagua está buscando nuevamente elaborar juego. El Motagua busca su campeonato número 18. Pero no lo puede conseguir hoy. Tiene que ganar esta serie que ya empezó con un triunfo 2 por 1 el domingo pasado. Y jugar dos partidos más para intentar llegar a su título número 18. Mientras el Olimpia está cerca del número 33. Otra falta esta vez cometida por Moreira. Un empujón en contra de José García. Atención a este tiro de puerta que lanza Mengíbar. Que ya se recuperó de la lesión. La pelota cabeceada por Arboleda en busca de Penson. Viene el cierre de Marcelo Pereira. Y el complemento en la defensa para este zapatazo largo de Decaz. Que cabecea García. Ahora intercepta la pelota. El Motagua con Muma. Y viene para Moreira. Y de Moreira viene el equipo motagüense. Alcanza Galvaliz. El más chaparro sobre la cancha. La toca en dirección de la perra Castellanos. 33 y medio. Viene la perra. Aquí la juega Marcelo Santos. Santos cambia mal. Y roba Leberón. Y ahora Pinto. Y ahora Álvarez. Y busca Arboleda. Primero Marcelo Pereira. Lateral. Una pelota que recupera bien el Olimpia. Se marcó falta al final. Y se marcó una falta. Y en la recuperación busca la generación. Cuidado con este ataque, Salvador. Atención va el Motagua. Peligro. Atención. La pasa delgado. Viene para Moreira. Arremató. Gran tapada al córner de Edric Mengíber. A tiro del paraguayo Moreira. Bueno, qué grueso error ese de Olimpia. No es el balón parado. Queda desprotegido. Y aquí podía haber sido el gol de Motagua. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Justamente la de Roberto Moreira Aldana. Le atina y le da al primer poste. Y ahí está con la mano izquierda. Muy bien el portero Mengíber para mandarle al tiro de esquina. Señoras y señores. Es córner que favorece a Motagua Galvaliz. Frente a la pelota. 34 minutos y medio de la primera parte. Lanza Galvaliz. Aquí desde atrás incorporado Dekas. Dekas viene para Castellanos. Castellanos ha cediado. La pelota va hacia adelante. Peligro. La tiene Marcelo Santos. La juega para la Muma. Córner. Tiro de esquina. Cedido por Álvarez. Al final le pega la pelota a Muma Fernández. Sí, le saque de puerta. Pero qué buen trabajo ahí por parte del Olimpia. Para poder frenar a Muma Fernández. 35 minutos de la primera parte. Patón Mejía. Juega para Álvarez. Aquí va el barbudo. Entrega para José Mario Pinto. Viene Pinto. Se va desmarcando por el centro de Arboleda. Atención porque la tiene Pinto y lo marca Santos. Y sigue Pinto y lo marca Santos. Y viene Pinto y lo marca Santos. Y sigue Pinto. Y viene Pinto. Centro. Arriba Ruggier. Se quedó con la pelota del guardián argentino. El punto de referencia era Justin Arboleda. Ahora busca el Olimpia a través de los centros. Muy bien. El movimiento que hace José Mario Pinto. Se quita una marca. La de Santos y manda el centro. Arriba estaba el portero Johnny Ruggier. 10.000 lempiras de Banco Ficosa. Te podés ganar enviando la palabra a gol al 70-07. Participa en el sorteo de 10.000 lempiras. Cortesía de Banco Ficosa ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos. Abre tu cuenta hoy en la app de Ficosa o en la agencia más cercana a tu casa. La toca el Motagua. Atención. Viene la pelota para Marcelo Santos. La tiene Santos. Va hacia adelante. Intercepta la pelota. Eber Alvarado. El capitán. La tiene el capitán. Sigue el capitán. Viene Eber Alvarado. Se acerca Alvarado. Alvarado la pasa para Pinto que viene por izquierda. Marcado por Santos. Otra vez. Frente a frente. Pinto frente a Santos. Pasa pero no. Finalmente despeja Santos. La tiene Pinto. La juega para Johnny Leveron. De Leveron para Pinto. De Pinto. Viene para que la toque Álvarez. Y ahora la juega Pinto. Y otra vez Pinto contra Santos. Y viene Pinto contra Santos. Y sigue Pinto contra Santos. Y sigue Pinto. Y viene el centro de Pinto. De cabeza. Despeja. En la defensa. Monte. Remate. Poste. La pelota la devolvió el tubo en el tiro de Chirinos. Insiste la Olimpia. La tiene Núñez. Remata Núñez. Y pasó el peligro. Despeja Motagua. Cerca la Olimpia. Qué bombazo el que sacó Michael Chirinos. En una jugada la más clara que ha tenido el Olimpia. Para poder marcar el primer gol en el partido. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móviles. Adquiero los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móviles. Primero lo que hace José Mario Pinto. Parecía. Ahí con la maca de Santos. Alcanzas entrar. Cabezazo de Montes. Y ahí la amortigua con el pecho. Y le pega el bombazo de Michael Chirinos al travesaño. Buen rebate de Michael Chirinos. A punto del Olimpia de abrir la cuenta. Vemos la repetición en otro ángulo. La pelota la devolvió el tubo. Llegamos a 37 y medio minutos de la primera parte. Cero por cero el Olimpia contra el Motagua. El resultado que es fácil adivinar. Porque es el más repetido. Uno de cada cinco partidos terminan entre Olimpia en la historia. Cero por cero. Se cae Eber Alvarado. Demasiada emoción. Eber Alvarado da instrucciones a sus compañeros. Para que se coloquen para recibir la pelota. Pone en movimiento el capitán Eber Alvarado. Ha despejado en la defensa Montes. Y la tiene Motagua con el chaparro Galvaliz. La juega Galvaliz hacia afuera. Participe en el sorteo de una moto. Que te trae la Liga Cinco Estrellas. Y DeportesTBC.com Ingrese en este momento a DeportesTBC.com Y sintonice este partido. Aparecerá una frase clave. Y envíala al WhatsApp. Al 95-79-03-88. Y así de fácil participe en el sorteo de una motocicleta. La pasó García para Chirinos. Avanza el Olimpia. La tiene Maylor Núñez. Se acerca a Maylor Núñez. Peligro de gol. Viene Maylor Núñez. Le pegó. Atención. En el área. Entra Chirinos. Hay posición adelantada. Se ve más incisivo aún el Olimpia. Se ha ido a meter al territorio de Motagua en los últimos minutos. Sí, definitivamente que mejoró con la pelota. Pudo ligar más pases. Sobre todo por ese sector izquierdo con Pinto. Y bueno, ha gozado de una muy buena oportunidad con Chirinos. El poste repelió. Aquí había marcado fuera de juego Salinas. Sí, es mínimo realmente el adelantamiento de Chirinos. Pero sí fue bien señalada por Cristian Ramírez. Moreira la pasa para Clusener. El argentino Clusener, el veterano goleador. La juega para Moreira la tiene el paraguayo. El paraguayo marcado por Núñez. La tiene Moreira. Se serena Moreira. Viene Moreira. Y encara Moreira. Moreira no haya que hacer la pasa aquí para Castellanos. La perdió Castellanos. La pelota la reconquista. Sin embargo, Moreira. Moreira, Moreira. Centro de Moreira. El frentazo de Muma. Despeja a Leverón. Complementa Patón. Mejía de Patón. Viene para Chirinos. Y aquí va el Olimpia. Aquí la tiene Chirinos. Mal entrega de Chirinos. Interceta la pelota Wesley Decas. La tiene Decas. 39, casi 40 minutos. Motagua aquí con la pelota en el medio del campo. La toca Moreira. La juega Motagua. Aparece atrás Marcelo Pereira. Pereira. De Pereira para Muma. De Muma para Pereira. De Pereira. Sigue Pereira. Va el Motagua. Que empata cero por cero. Y la pelota la tiene Muma. Insiste ahora el Olimpia. Y la pelota viene para José Mario Pinto. Que inicia acá. Y llega a campo rival. Y sigue Pereira acompañado por Álvarez. Atención porque viene Pinto. La toca Pinto. La toca Chirinos. La juega Álvarez. El pase con su compañero Benson. Benson para tirar peligro de gol. Atención porque viene Maylor Núñez. El centro. Tiro de esquina. Corre. Cierre el de Juan Pablo Montes. Otra gran jugada colectiva. Bien montada por Olimpia. Que termina con esta pelota. Que la va a bloquear bien Juan Pablo Montes. Sí, definitivamente. Desde que recupera la pelota en su propio campo. Olimpia ejerce esa transición. Que es uno de sus mejores argumentos. Y lleva el balón hasta el área. Ha sido una muy buena acción. Donde Motagua como que se va quedando. Como que Olimpia retoma la iniciativa. Tiro de esquina Ego. Gel de máxima fijación. Y flagrante intensamente masculina. Atención a este córner que va a lanzar José Mario Pinto. 41 minutos de la primera parte. Cristian el auxiliar está junto al banderín de esquina. Y se demora. Se demora el Olimpia. Aquí viene el córner. Entra Arboleda. Conecta de cabeza Montes. Despejando. El balón lo controla todavía el Olimpia. Atención al remate de Chirino. Roba Clusener. La pelota viene sacada por el Motagua. Pero el Olimpia rápidamente controla la pelota con el capitán Alvarado. Que la cede para el portero Benjivar. Le está faltando contundencia al Olimpia para poder aprovechar las que ha tenido. El Olimpia ha tenido ya tres oportunidades de gol. No las ha podido concretar. Atención. Aparece sacando rápidamente la pelota Marcelo Pereira. Cuando arremetía Benson. Salvador. Dígame. Está ocurriendo lo que le ha pedido de manera permanente Reggie a sus jugadores que están por las bandas. Tanto a Pinto como a Noña les ha pedido que busquen llegar a línea de fondo. Y lo están logrando en estos últimos minutos. Aquí está Eber Alvarado, el capitán de la Olimpia. 42 minutos. La pelota viene para Jerry Benson. De Benson la juega. Atención porque la tiene Álvarez. Álvarez para tirar. Álvarez que le toca la pelota. Pero alcanza a conectarse para Pinto. Y aquí está Pinto. La tiene Pinto. Y ahora Pinto. Y aquí viene Pinto. Marcado por dos. Lo marca Camello Delgado. Finalmente Galvalis. Lateral para Olimpia. Qué buen trabajo del Motagua haciendo la superioridad numérica en la banda. Porque saben que por ahí se mueve por la banda izquierda José Mario Pinto. Que fue el que mandó un centro hace poco. Que estuvo a punto de hacer gol. Eber Alvarado, el capitán de la Olimpia. Esta noche. Atención. El Olimpia está obligado a ganar. Por lo menos por un gol para ir a penales. Roba la pelota del Motagua. La tiene Galvalis. De Galvalis. La pelota para Moreira. El paraguayo que está en toda la cancha. La tiene. La marca. Aquí la juega para Galvalis. De Galvalis para Moreira. Ambos extranjeros. Zapatazo a campo rival. El despeje olimpista. Controla la pelota. Uy. Carne. Carne. Pelotazo. Atención. Benson. Llega Chirinos. Chirinos en el centro. Gol de la Olimpia. 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 Jerry Benson. Sí señor. Abrió la cuenta Jerry Benson. El Olimpia gana por 1 a 0.43 minutos y medio. De la primera parte. Bueno, un buen gol. En el mejor momento de Olimpia. Apretó, apretó hasta que encontró. A base de lucha. Aquí está la primera acción. Una primera disputa. La gana Milo. Una segunda disputa. Después viene el pase. Ahí viene esa transición donde Olimpia vuelve a recalcarlo. Es mortal en este tipo de acciones. Pero qué jugada. Benson es el que hace la apertura. Rechaza a Ruger. Con el pie derecho. Y le queda servida. Ahí está como le pega a Chirinos. Como devuelve Ruger. Que no tiene protección. La pelota queda suelta ahí. Y con la derecha le pega. Uno que está inspirado. Haciendo goles en el campeonato. El gran goleador. Jerry Ricardo Benson. Está marcando el gol a los 44 minutos. En una jugada que viene desde el medio campo. En una recuperación de Maylor Núñez. Salinas en la que no hay falta. No, además de con la fuerza con que va. Sí, Reinaldo. Sí, es un balón ahí. Que se disputa por ambos jugadores. La fuerza o la rudeza misma. Con la cual el jugador de la Olimpia gana el balón. Pero que hay que decirlo de forma reiterativa. La disputa es entre ambos jugadores. No hay una mala intención en esta acción. Así que el gol nació en carne. Porque hubo carne antes del zapatazo largo. El Olimpia gana 1 a 0. Con este resultado el Olimpia está forzando de mantenerse este resultado. Irían a penales para definir al ganador de la liguilla. Adelante, Carlos. Vamos a iluminar la noche en el Estadio Nacional con las chicas Carreón. Carreón, tu estilo está en las redes sociales de Carreón. Síguenos. ¿Alguna letra en particular, Orlando? Vamos, Orlando, vamos. No me complico, me quedo con todas. Con la pelota Michael Chirinos. La pelota viene en dirección de Milor Núñez. La tiene el Olimpia. Gana por 1 a 0. Atención porque de acuerdo al reglamento, si el Olimpia gana este partido por dos goles de diferencia, hoy termina el campeonato. Vamos al tiempo adicional gracias a Movesa. El gigante de la India acelera en Honduras. Movete con las nuevas motos Ero, listas para cualquier camino. Las únicas que te ofrecen garantía de cuatro años. Encontra Ero Motos en Movesa a nivel nacional. Movesa, motos que mueven Honduras. Atención, trae la pelota el Olimpia. La va jugando Jorge Álvarez para el Olimpia. Barrida fuerte de Mumu a Fernández al lateral. Tres minutos se van a adicionar, Salvador. Tres minutos de reposición. Trabajo defensivo de Mumu a Fernández. El Olimpia está volcando sus ataques también por la banda izquierda. Vemos ahí la repetición cuando ahora estamos en directo. Devuelve la pelota. La alcanza Álvarez. La tiene Álvarez. La juega Chirinos. La tiene Chirinos. Remata Chirinos. El portero bobita la pelota. Alcanza todavía Arboleda. Reclama a sus compañeros Ruggier. ¡No me dejen trabajar solo! Bueno, aquí marcaron una posición adelantada. Vamos a ver si es posible. Aquí está el pase. Va a llegar el disparo de Chirinos. Vamos a ver la posición de Arboleda. Ahí está la posición de Arboleda, señor Salinas. Mírela. Ese es Arboleda. Es bueno, es bueno. Está adelantado. Sí. Cuando ya quiere participar. Saca provecho de una mala posición. Bien, estamos ya en el segundo minuto adicionado por el juez. Cinco disparos directos Olimpia. Dos disparos directos el Motagua. El portero Ruggier. Cuando vemos al matemático Zahid Martínez que conduce este partido. El cabezazo de Galvaliz. Habilitando hacia adelante. Atención. Busca la pelota el Olimpia. Y ahí lateral. No. Antes de eso hay falta, dice el juez de Wesley Deca. Está jugando con mucho coraje Maylor Núñez. Metiéndole bastante intensidad aún en la marca. Sí. Lo hemos visto en varias disputas de la pelota. ¿Cómo la va a pelear Maylor Núñez? Sí. Sobre todo porque juega Moreira por ahí. Entonces puede subir con mayor confianza. Ahí está la acción. Y ahí está la ilustración del fútbol. Nada. No había fuera de lugar. Ah, está en línea. Está en línea. Está en línea, Salinas. Pero habría que ver el momento preciso cuando el balón sale de las piernas de Santos. Las piernas de Santos. Es correcto. Sí. Este sería el partido número 36 de la historia con el marcador Olimpia 1, Motagua 0. Últimos segundos. Lleva la pelota a Galvaliz. Ataca el Motagua. La tiene Galvaliz. Se acerca a Galvaliz. La pelota viene. Atención porque viene Puma Fernández. Fernández en el centro. Peligro de gol. Atención. Iba a rematar Castellanos. El árbitro Silva el final. Terminó la primera parte con gol de Benson. Olimpia gana 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional. Y con mejores sensaciones de ataque. Zahid Martínez está listo ya con su pinto para poder indicar que se mueve la pelota. Vámonos. Inició la segunda parte. Decisivo. Aquí vamos a saber si tendremos una finalísima. O el Olimpia lo acaba esta noche ganando el partido por diferencia de dos o por penales. El balón lo va a buscar Wesley Decaz. Un lanzamiento lateral a favor de Motagua. Y aquí está Wesley Decaz para mandar el balón. La recuperación por parte del Olimpia del Patón Mejía para enviar nuevamente la pelota a saque de banda. El Motagua comienza ya a organizar sus ataques. Está obligado a ir a buscar la portería de Edric Menjibar. Wesley Decaz viene para preparar el saque lateral. Vamos a ver cómo se presentan sus compañeros en la zona de ataque. Movimiento que va haciendo justamente para recibir Galvaliz. Ya no pudo. Va a la disputa del balón y es lanzamiento a favor nuevamente de Motagua. Galvaliz que le va a dejar el balón aquí a Wesley Decaz. Aquí está el carrilero zurdo que se va al ataque. Vigilante está Michael Chirinos. Viene el balón ahora para Walter Martínez. Walter Martínez en la elaboración de juego para la perrita Castellanos. Mandó la perrita para Marcelo Santos. Ataca Motagua. Va la descarga para Muma. Le regalan espacio. Viene Muma. Viene la gacela. Sigue Muma Fernández. Tocó la pelota. La está buscando ahora el Olimpia. Bien con el Patón Mejía para empujar. El balón va a llegar aquí a dominios de José Mario Pinto. Regresa Motagua. Repliegue obligado de Motagua porque el Olimpia tiene el manejo del balón a través de Eber Alvarado. Una falta contra Eber. Nos están viendo en este momento en México, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Panamá, Nicaragua. En el Reino Unido, en El Salvador, en Italia, en Brasil, en Colombia, en la República Dominicana, en Belice, en Puerto Rico. Ataca el Motagua. Viene el balón de Muma Fernández. Recupera mejor Maylor Núñez. La manda Maylor. Una falta contra Maylor Núñez. Cuando llegaba aquí a interceptar el Motagua, esa pelota y la indicación de Zahid Martínez. Posición del balón. Saludos a los hondureños que nos miran en Houston, Nueva York, Miami, Dallas, Los Ángeles, Orlando, Atlanta, Charlotte, Baltimore, Austin, Texas, Chicago, Indianapolis, Doraville, Philadelphia, Nashville, Boston, Washington y otras ciudades de la Unión Americana cuando la carne sigue. Pelota que va a llegar a zona de ataque para Jerry Benson. Benson, Benson, el que tiene ganando y soñando en Olimpia con el tricampeonato y además con el campeonísimo de zurda. La jugó aquí Wesley Decas. El balón va a llegar a medio campo donde está manejando muy bien Jorge Álvarez. Álvarez ahora el apoyo con Johnny Leverón. Leverón mandó el balón. Viene ahora para José Mario Pinto. Se quita bien la marca. Aquí va con la posibilidad. Descarga ahora por la derecha para Michael Chirinos. Dentro que viene a una mano espectacular el arquero Johnny Roger para poder alejar esa pelota. De nuevo insiste el Olimpia que va por el segundo. Quiere acabar con su víctima. Motau espera con el cambio el ingreso de Walter Martínez para oxigenar el medio campo. El conjunto azul. El mimado. La pelota para Johnny Leverón. Leverón que va a hacer la apertura. Balón que está dominando aquí muy bien en las horas de ataque. Tenemos al Olimpia. La jugó Michael Chirinos. Ahora recibía más bien de José Mario Pinto. Viene para Chirinos. La puedes entrar. Centro que viene. Pelota arriba. Ganancia para Roger que se queda con el balón. Muy sobrio Johnny Roger para poder manejar la pelota. Vamos a ver el centro de Michael Chirinos buscando como punto de referencia a las Torres. Pocos saben que Gustavo Regi, el técnico del Olimpia, hoy fue jugador de la Regina. Actual equipo de Rigo Rivas y también jugó en el Levante de España. Información de Chaco Funes. La tiene el Colocho. Pasa Colocho. Walter Martínez para Muma. Aquí está Muma Fernández encarando. Domina. Sigue manejando la pelota. Se va a acercar. Le puede pegar. Le pegó de zurda. El balón no va a buscar la defensa. Quedó y Alvarado quedó para Deca. Le puede pegar. Deca se adelanta. Deca se adelantó mucho el balón. Wesley Deca sin embargo logró dominarla. Mandó pelota en el área. Posibilidad para Roberto Moreira. Ya no pudo. La cubre García. Y la tiene Benjivar. Esa pelota. Lo está ganando el Albo. El Merengue está ganando el partido por la mínima diferencia. Con el gol de Jerry Ricardo Benson Boden. Aquí está García para cubrir la pelota. Y que la reciba Benjivar. Vamos con el ataque de la Olimpia. Cabezazo de Justin Arboleda. Responde la defensa de Motagua con Marcelo Pereira. Y van a la disputa del balón. Maylor Núñez que ha hecho un gran partido. Manda balón a la zona de ataque. Montes. Montes. Capitán Montes para Matías Galvalís. Viene para Walter Martínez. Se enfrenta a Walter Martínez. La marca de Maylor Núñez. Se mueve al espacio Roberto Moreira. La gana Walter. Viene Walter Martínez. Qué buena acción. Cayó Walter. Falta contra Walter Martínez. En su primera maniobra individual. Muy técnico este jugador. Naum. Sí. Definitivamente tiene ese cambio de ritmo. Esa acción que domina muy bien. Logra un tiro libre a favor. Que definitivamente lo puede aprovechar Galvalís. Cuidado que está amenazada la portería del blanco. El arquero Menjíbar que va a tomar sus precauciones. Cinco de la segunda parte. Desde el Estadio Nacional en Tegucigalpa. Con la segunda. El segundo partido de la final de la liguilla. Ahí está la distancia. 27.8 metros entre el balón y la línea de meta de la portería defendida por Menjíbar. Se colocan dos elementos de la barrera de la Olimpia. Está Michael Chirinos y Jorge Álvarez. Atención a este balón parado. Táctica estacionaria. Trabajo de la semana. Galvalís. Gran ocasión para el mimado de poder marcar el gol del empate. Orlando le pone uno en la barrera. Qué ventaja. Uno nada más. Aquí está el balón arriba. Cabezazo. Pero qué ventaja Naum. Encantado de la vida Galvalís. Que le pongan uno nada más. Vamos con la repetición móvil para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móviles. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móviles. Pero eso de cuántos en la barrera se decide en los entrenamientos, ¿no? Oye, pero un especialista ahí la tiene que aprovechar mejor. Galvalís, bala segura, ¿no? Bien, Benson. Cómo logró por arriba. Super Jerry. Depear el balón. Al tiro de esquina vienen las águilas. Aquí está listo la derecha de Matías Galvalís. Le apuntan a la meta de Menjíbar. Ahí están los duelos en el área. Está Klusener. Marcelo Santos. García se encarga de Juan Pablo Montes. Sobra Michael Chirinos. Está solo Walter Martínez. El balón arriba. Muy bien. Garancia para Menjíbar. Movimiento de mano. Viene como una gacela. A gran velocidad. Aquí va Michael Chirinos. Si la manda bien. Puede haber daño. La pelota ahora para Jerry Benson. Le pegó Benson. Pelota que rebota suavemente. Y llega para el portero. Johnny Rugger. Esta jugada anterior fue como de entrenamiento. Sí. De contraataque. Le ha armado el Olimpia. Un rápido el Chirino. Sí. No lo ha aprovechado bien. Eso creo que tenía que haber hecho otra maniobra. Saludos a la gente que nos mira en todo el mundo. Y también en Honduras. En Catacamas. Henry Lobo. En San Luis Santa Bárbara. La toque. Aquí está el balón manejado por Héctor Castellano. La perrita. Viene para Walter Martínez. Walter en el manejo. Sigue con la pelota. Lo van a marcar dos. Trataba de pasar. No puede. Con un gran trabajo. Por cierto. En el medio del patón. Sí. Mira como recuesta. Ya ahí hay un oficio. Sabe que no lo puede dejar en el uno contra uno. Estamos viviendo la final. En los canales Televisentro. Este choque de vuelta. Que lo gana el Olimpia. 1-0. Con el gol de Jerry Benson. Que amenaza con ganar el exatítulo de goleo. Seis campeonatos de goleo con equipos distintos. En vida Motagua y Olimpia. Este lo tiene ganado. Sí. Este no se lo quita. Nadie. Vamos con la falta. Vita Fenaco que le quita rápido el dolor que le den Vita Fenaco. Es tan difícil que le quiten el campeonato de goleo. Como que no haya ninguna falta de quien adelante en este partido. Tiro libre a favor de Motagua. Mengíbar que a última hora pudo recuperarse con un accidente y un inconveniente en los calentamientos. Walter Martínez y Galvaliz. 32 metros. Distancia entre la raya de gol y Galvaliz. Está también el Colocho Martínez. Barrera de dos. Están Álvarez y Chirinos en la barrera de la Olimpia. Aquí va Motagua a buscar hacer daño. No, solo uno. En la zona. Listo está Matías Galvaliz. La manda Galvaliz. Arriba. Esas son fáciles para Eric Mengíbar. El movimiento de manos. Mire cómo mandó esa pelota para José Mario Pinto. La va a ganar José Mario. La gana José Mario. Sigue José Mario. Ahí tiene que frenar. Encarar una marca. La sigue dominando. La terminó perdiendo. No tuvo solidaridad. Y aquí viene ahora el bloque ataque de Motagua. Atacan cuatro. Matías Galvaliz. Y qué bien el portero para Moreira. Cuando llegó Roberto Moreira. Discuta todo ahí con Roberto Moreira. Estuvo a punto Moreira de marcar el gol del empate. Sí, estuvo a punto. Es una situación para poder aprovecharlo. Lesionado Mengíbar. Bien. Pero muerte de risa a Moreira cuando lo reclama el portero. Muy bien Mengíbar en ese mano a mano. Mire cómo logra amortiguar la pelota. Y luego. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuál es tu dolor? Tomá Neurodó. La solución más rápida y efectiva. Contra el estrés, artritis, dolor de cabeza y reumatismo. ¿Cuál es tu dolor? Mengíbar. Bueno, va a llegar la asistencia para ver si lo pueden recuperar. Recordemos que estuvo en duda en el inicio del partido por esa lesión que tuvo en el calentamiento. Hay un roce ahí de Roberto Moreira al final con Edric Mengíbar. Está el doctor de la Olimpia y también está el... Salvador. Vemos al preparador físico. Salvador. Ahorra en ficosa y gana los premios más tecnológicos. PlayStation 5, iPhone 12 y Smart TV. Abre tu cuenta ya en el App y Cosa o Agencia de Mil Empiras y descubre tu premio al instante. Participa y gana todos los días. Vamos a la cancha. Asistencia con Carlos. Así es, Orlando. Y vamos a iluminar la noche en el Estadio Nacional con la belleza de las chicas Carreón. Carreón. Tu estilo está en las redes sociales de Carreón. Síguenos. Son guapas las muchachas, sí. Sí. La más delgada es la O. Ahí están entonces los ojos puestos en las chicas Carreón. La pelota para Mumba Fernández. No lo distrae Carlos aún. Sí. Bueno, la televisión. Los reflectores. La culpa la tiene Comercial de Televisentro y Carlos. Mumba Fernández. El balón de vuelta para Mumba. Aquí va Mumba. Sigue Mumba. Trató de pasar y falta a favor del Olimpia. Lo que han indicado cuando el patón está haciendo un gran trabajo ahí de obrerismo. En el Olimpia aquí vamos a ver la reiteración en la falta Vita Flenaco. Que le quita rápido el dolor que le den Vita Flenaco. Maneja balón el Olimpia con José García. García lanza balón al ataque. Rechaza en la zona defensiva. El Olimpia la tiene ahora Walter Martínez. Aquí va Walter. Walter Martínez sigue Walter. Trata de pasar. Qué bien lo aguantó. En el medio campo está el Olimpia. Patón Mejía para Jorge Álvarez. Álvarez para José Mario Pinto. Lo marca Marcelo Santos. Santos, falta de Santos contra José Mario Pinto. Que ha estado muy incisivo aún en esa banda izquierda. Bueno, Pinto, qué complicado. Y el Santos no ha podido. Le cubre el balón, lo amaga, lo regatea. Y ahí lo va manejando. Le cuesta, indudablemente, que es un gran duelo este que tenemos entre José Mario Pinto y Raúl Marcelo Santos. El Olimpia amenaza con los elementos en el juego aéreo. Marcaron una infracción cuando llegaba Arboleda a intentar conectar esa pelota. Posesión de balón para Motagua. Prepara ya Marcelo Pereira. Con este resultado nos iríamos a penales. El acierto y el error. ¿Cuál suerte? En el fútbol no hay suerte. Son aciertos y errores. Aquí está Muma Fernández. Muma para Matías Galvalís. Matías Galvalís que la sigue teniendo. Matías Galvalís para Muma. Muma viene Muma, sigue Muma Fernández. Intenta encarar. Lo tienen bien marcado. Hoy lo tienen a raya a Muma Fernández. Pero ves que siempre hace la misma. Sí. No varía, no toca y va, no se apoya. Siempre quiere hacer la misma gambeta, entonces... Lo tienen bien vigilado. Predecible. Lo tienen bien marcado, lo controlan. Aquí está uno que puede hacer la diferencia. Walter Martínez para apoyarse con Wesley Decas. Decas ahora busca asistencia. Se presenta ahora muy bien Matías Galvalís. Galvalís en elaboración de juego. Ahora para Walter Martínez que la va a sentar. Centro que viene arriba toda la gana. Mengíbar, las manos de Eric Mengíbar. Y aquí está José Mario Pinto en el manejo del balón. Tratando de buscar el abastecimiento para Jerry Benson. Cayó José Mario Pinto. Orlando. Le escuchamos, Carlos. Matías Galvalís está pidiendo cambio. Parece que está afectado. Aquí se tira en el césped del Estado Nacional. Parece que no da más el número 10 del Motagua. Perfecto, Carlos. No se complique con el dolor. Tome alivió el fuerte. La pastilla que pega más fuerte. Y si quiere aliviar la tensión, Tome alivió el flex. Bote el estrés con alivió el flex. Ahí está Galvalís. Entonces, como reporta Carlos Odoñez, pidiendo cambio. Nahum ya no da para más. Fuera de juego fue Salinas el de Arboleda. Muy bien evaluado, señalado también por Walter López. Y al final, sancionado por Zahid en una acción donde Arboleda venía de una mala posición. Ahí estamos entonces con la acción. Una gran oportunidad para ganar dinero, dinero, mucho dinero. Envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras cortesía de Banco Ficosa. Ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos. Abre tu cuenta hoy en el App Ficosa o agencias más cercanas. Adelante, Carlos. Va a ingresar Oscar García, también Josué Villafranca y Kevin López. Ya le voy a confirmar por quién van a ingresar. Lógicamente, uno de esos jugadores a salir será Matías Galvalís, que sale lesionado en el partido. Aquí estamos con el árbitro. Vamos a verificar nada más. Ahí va entonces en camilla Matías Galvalís. Así que Oscar García ingresa por Matías Galvalís. Ya le voy a confirmar al resto de jugadores por quién van a ingresar. En una sola ventana Motagua, que está perdiendo el partido. Se ve en camilla Matías Galvalís. Está Oscar García. Vimos a Kevin López. A Oscar García, también, para poder... Ahí está indicándole que está con problemas. Ahí, en la pierna derecha. Le está indicando... Y ya caminaba, le estaba indicando aquí al cuerpo técnico de Motagua. No puede. Al final, están sacando la pelota a Muma Fernández. Aquí está el patón Mejía. El patón. La pelota la tiene mejor el Motagua, como la perrita Castellanos. Toca bien la perrita, la jugadora para Walter Martínez. Walter va a buscar quién se le presenta, quién aparece, quién participa. Y aquí está Roberto Moreira. Control, manejo, se bota bien. Buen marcaje de José García. Pone todo su cuerpo al final. Le comete falta José García. Y reclama. Roberto Moreira no le parece la decisión. Lo escuchamos, Carlos. Va a ingresar José Villafranca, también. Como ya les había adelantado. Primero, le ingresa Oscar García. Que lo hace por Matías Galvalís. José Villafranca va a ingresar por Gonzalo Klusener. Y el caso de Kevin López va a ingresar por Carlos Serguet Fernández. Esos son los movimientos de Motagua. Perfecto, Carlos Ordóñez de la cancha con los cambios. Recibo y descargo mi remesa ya. Contigo, Money. Iván País solo envía la palabra remesa al 555 para descargarla. Mi remesa ya, contigo, Money. Ahí están entonces los cambios. Oscar García, Kevin López. Ahí están justamente los elementos que se reportan en el Motagua. Y se fue Muma Fernández. Hoy estuvo bien marcado. Y no pudo hacer el juego que le vimos en el domingo pasado, Nahum. Sí, definitivamente lo que te decía. Que se repite mucho en la misma acción. Y eso hace que sea predecible. Yo creo que variar su juego le vendría bien. Aquí está Justin Arboleda. Lo tiene el Olimpia. El León busca abarcar el segundo gol. Jorge Álvarez, cuidado con Jorge. Manda esa pelota. Le va a quedar en el rebote. La va a ganar. La Temila perdiendo. Falta a favor de Motagua, dice el matemático. Ahí está el movimiento que hace justamente también para hacer la advertencia. Este es Oscar García, jugador que llegó a Motagua del Real de Minas. Pelota que rebotó. Y luego la falta contra Oscar García, que fue el jugador al que le cometieron la falta el domingo pasado. Y aquí va una María. Cuerpo técnico, creo que es. Cuerpo técnico. Vamos a ver si Carlos nos indica ahí. Va a ser para uno de los jugadores que estaba calentando del Olimpia. Primero hay un llamado de atención verbal. Ah, es. Y una tarjeta María para Eddie Hernández. Así se lo advirtió el auxiliar a Zahid Martínez. Ey, ey. ¿Cuál es tu dolor? Toma Neurodol. La solución más rápida y efectiva contra el estrés, artritis, dolor de cabeza y reumatismo. Así que está molestado por ciento del partido ya Eddie Hernández. El cañonero Belaguan. Lo han amonestado. Sigue perdiendo Motagua 1 a 0 contra el Olimpia. Estamos 2 a 2 en el global y con esto habría penales. Directamente penales. La derecha de Johnny Ruger. Pelota que va a picar. Y la va a recibir sin problemas Edric Menjivar. Vamos con el cambio Tigo. Recibo y descargo mi remesa ya con Tigo Mone. Iván País solo envía la palabra remesa al 555 para descargarla. Mi remesa ya con Tigo Mone. Y ahí está Kevin López y su ingreso a la cancha. Por Muma Fernández. Está reclamando Justin Arboleda. Esto se puede calentar en la segunda parte. Marcelo Santos para Kevin López. Kevin que la tiene, que la maneja, la termina perdiendo. La gana mejor José Mario Pinto. Manda balón al espacio para Jerry Benson. La tiene Jerry. Aquí sigue Jerry. Sigue Jerry. Sigue Jerry. Se le quedó, le quedó larga. Disparo de Jorge Álvarez. El balón ha rebotado en la defensa. Le quedó larga esa pelota a Justin Arboleda. Va con toda la marca. Hay algo que puedo destacar del Olimpian aún. Es como está marcando hoy. Sí, todos se han puesto el overón para luchar, para poder pelear el partido. Falta un poco de claridad. Yo creo que en términos generales el partido ha decaído. El balón lo controla José García. García, la marca de Óscar García. Fueron compañeros en el Real de Minas. Aquí va García, José García. Le cometen falta a José García. Salió entre dos. Ahí está José Villafranca. La falta a Vitafenaco que le quita rápido el dolor que le den Vitafenaco. Estamos con la final de la Liguilla a través de los canales Televisentro por TSI. Una vez que finalice la transmisión de este partido, nos quedaremos con fútbol a fondo. Con todo el debate, con todo el análisis de lo que pase en este partido de la final. Este es el portero, Edwin Menjivar. Listo para poder empujar, mandar sus elementos a la zona de ataque. Pelota que recupera Raúl Marcelo Santos. Santos para Kevin López. Acaba de ingresar al partido por un anulado Muma Fernández. Aquí está Kevin. Se quita bien la marca. Hizo bien la diagonal. Continúa Choloma López. Choloma le van a tocar la pelota. Cómo se la sacó el Patón Mejía. Destacado lo del Patón Mejía. Todos los valores que ha recuperado. Ahora viene para Jerry Benzo. Aquí está Super Jerry. Viene frente a la marca de Juan Pablo Monte. Lo lleva, lo trae. Ahora sí, jugó esa pelota. La manda a José. Era Jorge Álvarez. Cuidado con esta, con José Mario Pinto que ya no pudo. Le quitaron el balón. La tiene Motagua con Roberto Moreira para Choloma. Choloma López con Walter Martínez. Walter Martínez en frente. En cara venga para acá. Maylor Núñez. Ahora de taquito para jugar esa pelota con Choloma López. Se la están pidiendo ya Kevin López. La va a centrar. Disparo directo. Así es muy difícil Kevin. El portero se quedó con la pelota. El fuerte dolor de espalda no te deja tranquilo. Alivialo con Alip. Que alivia el dolor hasta por 12 horas. Es de Bayer. 20 de la segunda parte. Transitamos en el Nacional en Tegucigalpa. Recupera mejor la pelota. Motagua aquí viene Marcelo Pereira. Uno de los centrales que se va a la zona de ataque. Toma la decisión. Vamos a ver qué decide. Viene para Choloma López. Kevin López enfrenta. Le puede pegar. Sigue Kevin. Ahora se apoya con Walter Martínez. Walter Martínez que puede tocar esa pelota. Larga. Y se va a la final y es saque de puerta. Saca de puerta. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo. Utiliza los lubricantes móviles. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móviles. Vamos a ver la jugada de Jerry Benson. Aquí supera la marca de Pereira. Y luego, mire lo que se queda corto. Al final, muy atrasada la pelota que le manda a Justin Arboleda. Ahí está. La estaba pidiendo. Y al final no la logra conectar. Justin Arboleda. Menjibar. Esto está a un gol. Si hace un gol el Motagua y empata, tendremos finalísima. Y si el Olimpia hace el segundo gol, tendremos campeonísimo y tricampeón al Olimpia. La falta contra Michael Chirio. La falta a Vitafenaco que le quita rápido el dolor que le den Vitafenaco. Sí, Carlos. Dos cambios. Presente el Olimpia. Va a ingresar en ese momento con la camiseta número 26, Mayron Flores. Se va a ir de la cancha Jorge Álvarez. Va a ingresar Eddie Hernández con la número 30. Y se va a ir Justin Arboleda. Perfecto, Carlos. Ahí están los dos elementos para ingresar. Ya tiene a María, por cierto, Eddie Hernández. Así que deberá tener cuidado con esa María. Recordar que le mostraron una María en la banca. Por reclamos indebidos. Por reclamos indebidos. Y ahí se va Justin Arboleda que luchó, que peleó arriba. Aunque la figura para mí desequilibrante del Olimpia arriba ha sido Jerry Benson. Así que se va de la cancha. Se va Jorge Álvarez y también Justin Arboleda. Ingresan Mayron Flores, número 26, número 30, Eddie y Gabriel Hernández. Las dos modificaciones en el albo. Trabajo muy extenuante en el medio campo de Jorge Álvarez. El sustituto esta noche de Davey Flores, quien sí podría aparecer en una hipotética finalísima. El balón no va a recibir el cambio Tigo. Recibo y descargo mi remesa ya con Tigo Money. Y Van País solo envía la palabra remesa al 555 para descargarla. Mi remesa ya con Tigo Money. Ahí están los cambios que ustedes lo vieron ya. Identificados la salida que se dio justamente en el medio campo de la Olimpia de Jorge Álvarez y de Justin Arboleda. Para el ingreso de Eddie Hernández. Y también de Mayron Flores. Bien amigos, estamos a los 23 y medio minutos de la segunda parte. Falta contra Leberón. Y el árbitro marcó en esta repetición que veíamos cuando ataca el Olimpia. Viene la pelota buscando a Benson. Le cae a Di Hernández. La juega Hernández. Peligro viene para Pinto. Aquí alcanza la pelota. Pinto la tiene. Pinto, 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 Pinto. Frente al remate para arriba. Eludiendo la marca de Santos. Pinto, que bien Pinto. Sí, en el juego corto. En eso ha destacado realmente Pinto. Sabe maniobrar e introducirse en el área y sacar ese remate que por poco se convierte en gol. Falta precisión con José Mario Pinto. Ahí lo contempla bastante Marcelo Santos. Y cuando quiere entrarle, mire cómo se lo quita. Como dribla, con el saque de puerta claro. Para mamá no hay distancia. Con los superpacks todo incluido desde 25 lempiras. Bien amigos, faltan solamente 21 minutos para los penales. Para definir al campeón. De acuerdo al reglamento, estamos a 21 minutos de los penales. Hay falta que indica el matemático Zahid Martínez. El Olimpia gana por 1 a 0 con gol de Benson. Aquí está la reiteración de la jugada. La caída del jugador del Olimpia, el recién ingresado Mayron Flores. Tiro libre que favorece al Olimpia. Está frente a la pelota Johnny Leveron. El veterano que fue campeón con todos los equipos de la Liga Nacional. Grandes. Con Olimpia, con Motagua, con España y con Maratón. Lanzamiento de Johnny Leveron. Cabezazo en el área. La devolución por parte de Castellanos. Aquí viene para Kevin López. La tiene Kevin López. Aquí estamos, 25 minutos de la segunda parte. La tiene el Motagua que necesita empatar para forzar dos partidos más. El Motagua está a un gol de forzar dos partidos. La tiene Castellanos. La juega Castellanos. Entrega la pelota para Decaz. Aquí está Wesley Decaz. De Decaz. El balón demasiado mal dirigido. Cuando la buscaba Walter Martínez que se queja. ¿Qué te pasa, L.S.? ¿Cómo me puedes mandar ese ladrillo? Realmente es para Decaz. Esa pelota que le termina mandando a Walter Martínez. Lamentable lo de Wesley Decaz porque tenía todo el espacio para poder mandarla con el saque de puerta. Claro, para mamá no hay distancias con los superpacks. Todo incluido hoy de 25 olympias. Llegamos amigos a los 26 minutos de la segunda parte. A 19 de los penales para definir el campeonato. Lanzamiento que desciende en tres cuartos de cancha. La va tocando el árbitro. La falta a favor de la Olimpia contra José Mario Pinto que se ha estado moviendo bastante en el ataque de la Olimpia. Aquí termina siendo víctima de la falta. Ahí está la otra acción. Fue contra Eddie Hernández. La falta contra Eddie Hernández. Es el que ingresó en reemplazo de Arboleda. Atención a este tiro libre que va a lanzar el Olimpia. Está frente a la pelota el capitán Eber Alvarado. El número 5. Se empieza el Olimpia un poco como a imaginar los penales. Por el tiempo que empieza a perder o porque ya no hay fuerzas. Lanzamiento de Eber Alvarado. Golpe de cabeza de Pereira al córner. Tiro de esquina para el Olimpia. Oportuno lo de Marcelo Pereira porque el balón estaba en el área. Aquí está como la manda Eber Alvarado. Peligosa esa pelota. La gana Leverón. Buscaba ahí a su compañero Benson. Pero como bien se interpone Pereira. Tiro de esquina. Ego. Gel de máxima fijación y fragancia intensamente masculina. Oime, hay bastante gente en sí. Sí, parece que hubiera una barrita ahí. Ah, hay bastante gente. Con razón usted quería que le sacaran el ambiente. Oime, hay unas 100 personas. Tranquilamente. Tiro de esquina para el Olimpia. Lanza Pinto. Remate del patón. Aquí viene Motagua. Sin embargo, recoquiza el Olimpia. Atención, está llegada. Viene el centro de Núñez. Atento, Rugger. El pastelero pasa la pelota hacia adelante. En dirección del Motagua que va corriendo, devorando yardas. Es mitad de la cancha. Falta. Se lo baja a golpes al colocho. Creo que el ingreso aún de Mayron Flores ha sido justamente para poder parar a este jugador Walter Martínez. Sí, para trabajar mejor en la recuperación de la pelota. El patón ha hecho un gran esfuerzo. Pero ahí está Mayron que también tiene gran capacidad física también. Viene con la pelota Perrita Castellano para el Motagua. Está enganchando la pelota del equipo azul. De derecha a izquierda se mueve el Motagua. Viene para Castellano. La juega para Walter Martínez. Centro de Martínez. Devuelve García con un cabezazo. Vuelve a reconquistar el Motagua. Atención. Aquí está la pelota. Impulsada por Maylor Núñez que rebotó en un compañero. Finalmente lo limpia. Se vuelve desordenado el partido. Mayron Flores la viene tocando el Olimpia. Ahora se mira bastante desordenado. La pelota de Eddie Hernández se entrega a un rival. Y aquí la tiene Castellanos que ahora maneja la media cancha azul. Viene para el capitán Juan Pablo Montes. De Montes para Wesley Decas. Aquí viene Decas. Y de Decas. Atención. Se cae el colocho. Falta. Y la marcó a favor del Olimpia por lo que veo por la indicación. Y tiene una María lista. Vamos a ver. Ahí está a María. Para el colocho. Para Walter Martínez. ¿Qué le parece Salinas? Bueno. Sí. Vamos a ver la acción aquí con el apoyo de producción. Sí. Sí. Muy bien. Una acción clara para poder ser merecedora de la amonestación. Y hasta este momento pues ha hecho lo correcto en la parte disciplina. Tiene Josman Figueroa, señores. Tiene Josman Figueroa, señores. Bien. Les recuerdo mandar la palabra gol al 70-07 para participar en el sorteo de 10.000 lempiras cortesía de Ficosa. Ahora, ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos. Abre tu cuenta hoy en la app de Ficosa o en la agencia más cercana para tu casa. Atención porque está el guardián Edric Menjivar. Estamos a 15 minutos y medio de los penales. Del drama de los penales para definir al campeón. Tiene la pelota Kevin López. Aquí está López. Y ahora juega la pelota el equipo motagüense que se va decididamente al ataque. El Motagua se va al ataque peligrosamente. La tenía Oscar García. Aquí aparece recibiendo el paraguayo Moreira. De Moreira para Castellanos. Y aquí está Castellanos. Y de Castellanos para Kevin López. Avance el Motagua. La tiene Kevin López. Inicia. Viene el centro. Afuera. Salvador. Dice que es córner. Sí. Va a ingresar Josman Figueroa con la camiseta número 65. Y se va a ir Michael Chirinos con la número 33. Sí, se le acabó la gasolina a Michael Chirinos. Que hizo un gran esfuerzo. Y tiene que refrescarse. Tiene que oxigenarse el cuerpo técnico del Olimpia. Se va de la cancha Michael Chirinos. Y va a ingresar el joven Josman Figueroa. Que ha sido una de las apuestas de Pedro Torrio. De los jóvenes que más oportunidades ha tenido. Hay un envión futbolístico del Motagua con los cambios. Vamos con el cambio Tigo. Recibo y descargo mi remesa ya contigo, Money. Iván País solo envía la palabra remesa al 555 para descargarla. Mi remesa ya contigo, Money. Así que Josman Figueroa por Michael Chirinos en el albo. Ya son siete cambios en el partido. Más cuatro del Motagua. Tres del Olimpia. Atención. 76 minutos a 14 de los penales. Tiro de esquina para el Motagua. Viene el lanzamiento. Atención la pelota. La roba el Olimpia. Ahí va el Olimpia en contragolpe. Aquí viene peligrosamente el Olimpia. Atención porque la tiene el recién ingresado Figueroa. La tiene Figueroa. El número 65. El 65. ¿Por qué usa el 65? Alguna razón tiene que haber. La tiene Josman Figueroa. Aquí viene Figueroa. Sigue Figueroa. Sigue Figueroa. Atención. Lo marca el colocho. La pelota llega al control de Johnny Ruggier. Y la pelota la juega el Motagua. Faltan 13 minutos y medio. Ataque el Motagua. La tiene García. La juega el Motagua en ataque. El Motagua necesita un gol. La tiene Kevin López. El Motagua necesita un gol para forzar dos partidos más. Si Motagua mete un gol, hay dos partidos más. Y si no lo mete, entonces vamos a penales. Y si lo mete el Olimpia, el Olimpia es campeonísimo. Falta de Mayron Flores contra Óscar García. Ey, ¿cuál es tu dolor? Toma Neurodol. La solución más rápida y efectiva contra el estrés, artritis, dolor de cabeza y reumatismo. La falta innecesaria ahí de Mayron Flores. Y que debió mostrar una tarjeta de amonestación por esta acción. Y aquí otra María. Y aquí la muestra tarjeta María a Diego Vázquez. A quien le había advertido que dejara estar reclamando. La molestan al técnico Diego Vázquez. Vamos a destacar la acción de ataque en el cual el Motagua es sujeto de falta. Ahí Zahid debió mostrar una tarjeta de amonestación porque realmente impide un ataque prometedor del Motagua. Bien, a cinco veces ha sido campeón con Motagua Diego Vázquez, ¿no? Sí. Como técnico y como jugador otras cinco. Atención porque está Kevin López. Y tiro libre que favorece al Motagua. A doce minutos y medio. A doce minutos. Treinta y dos metros de la raya de gol. Treinta y dos metros de la raya de gol. Atención a ese tiro libre que favorece al Motagua. Está Kevin López frente a la pelota. Y está Mayron Flores, el destripador. Se pone a su lado el jugador Figueroa. Ambos acaban de ingresar. Tiro libre que favorece al equipo azul. Aquí viene Kevin López. ¡Lanza López! El portero vomita. ¡Se quedó con la pelota Benjibar! ¡Qué venenosa esa pelota enviada por Kevin López en el tiro libre! El gesto que hace el portero termina arrojándola y en dos tiempos la pudo capturar. ¡Uy! Falta también aquí de Mayron Flores. Es un tipo que golpea. A eso entró árbitro Salinas. Sí. Ha venido siendo reiterativo ya. En los pocos tiempos que está dentro del terreno de juego. Sí. Y Zahid ya le advierte. Sí. Entiendo que la próxima falta él va a ser amonistada. Ajá. Adelante, Carlos. En efecto, hubo una advertencia por parte de Zahid Martínez. ¿Qué le dijo? ¿Escuchó? Pero yo quiero contarles que las chicas Carrión están aquí en el Estadio Nacional. Carrión, tu estilo, está en las redes sociales de Carrión. ¡Síguenos! Se enojó la Ere. Gracias. Bueno, Carlos, ¿escuchaste lo que le dijo Zahid al jugador Mayron Flores o no se escucha? Lo advirtió. ¿Pero qué le dijo? Que lo tenía vigilado y que le iba contando las jugadas. Ok. Llegamos a los 80 minutos de partido. Faltan 10 para terminar. Faltan 10 para llegar a los penales. Es que ha estado muy agresivo Mayron Flores. Le está costando bastante el tema de manejarse. Contrario, por ejemplo, a lo del patón Mejía. El patón es bastante... Es determinante. Pero mejor disfrute el inigualable sabor de Luciana con el Chicken Sandwich de Popeyes. Suave o picantito. En combo por tan solo 129 lempiras. Popeyes, amo ese pollo. Gracias a producción. Nos ofrecía ahí la imagen ya graficada del señalamiento de Cristian Ramírez. En un clara posición de fuera de juego. Bien, con la pelota del equipo montagüense la tiene Villafranca. Así que Villafranca, así que Villafranca, Villafranca, Villafranca. Arriba el tiro de Josué Villa... Perdón, el tiro... Oscar García. De Oscar García. Vamos con la repetición móvil. Vamos con la repetición móvil para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móvil. Es el disparo de Kevin López que le quema las manos ahí a Edric Menjivar. Que ataca hacia adelante. Y vamos a ver el de Oscar García. Que la mandó a las nubes. Sí, este Oscar García que marcó el gol del Motagua el día 28 de febrero. En la primera vuelta. Cuando el Olimpia ganó 2 a 1. Y también fue el que le cometieron la falta penal en el domingo pasado. Que fue el segundo gol de Villafranca en penal. Atención, con la pelota el Motagua. Buena posibilidad. Atención, Kevin López en el centro. Cabecea el Colocho Martínez. No alcanza a conectar. Y el despeje de Patón Mejía. Viene Patón para Figueroa. Viene Figueroa. Así que Figueroa le quita la pelota a Wesley Decas. Falta. Y a favor de Motagua. Bien, el árbitro da ley de la ventaja aquí. Que no es ley. Reinaldo, ¿qué hizo? Sí, es que hizo retroceder el balón porque lo habían ejecutado del sector incorrecto. 9 minutos a 8 y medio de los penales. Viene Kevin López. Atención, la pasa para García. La engancha, remata del Colocho. Directamente al control de Menjivar el tiro del Colocho Martínez. Quedó frente al área. Aquí vamos a ver la jugada de Kevin López que ha mejorado mucho con respecto a lo que hacía Moma Fernández. Y ahí está el pase. Justo para que le pegue, pero la manda por en medio de la portería a Walter Martínez. En esta acción, Motagua pedía que era objeto de falta. Pero bueno, ataca a Olimpia. Ataca a Olimpia, peligro. Atención, se puede definir el campeonato. En esta acción se puede definir el campeonato. Remate en el área. Aparece tirando la pelota del árbitro. ¿Qué indica el árbitro? La falta contra Ruggier. Sí, al final que dispara. Le había marcado la falta previamente el árbitro Saiz Martínez. Les comentaba la acción anterior en el sentido de que Saiz determina la jugada, Motagua, pedía una acción de falta en el génesis de esta jugada. Bueno, aquí está lo que falta contra Marcelo Pereira. Sí. En ese sentido, hasta este momento, Saiz podemos decir que ha pegado a lo que son facultades y obligaciones en hacer cumplir la regla. Descarga ya la primera y más completa billetera móvil de Honduras con Tengo. Puedes enviar dinero, comprar en comercio, cobrar tus remesas y pagar tus servicios públicos 24-7 donde estés. Tengo todo lo que necesitas. Con la pelota, Perrita Castellanos. El Motagua necesita, el Motagua necesita un gol para forzar dos partidos. Si marca un gol el Motagua, tenemos dos partidos más. El Motagua-Salvador está en la misma situación que estuvo contra el Real España en semifinales que en el segundo partido ganó el España 1-0 y se fueron a penales y ganó Motagua. Atención, pondrá en movimiento en este momento Raúl Marcelo Santos. Para el equipo motagüense faltan siete para terminar el tiempo reglamentario. Tiro de esquina, cedido por el Olimpia. Parece que le dieron aquí a Mayron Flores. Ahí está Oscar García. Cariño para Mayron Flores. Esta vale por todas. A María para Oscar García. Sí, digamos pegaste tanto, Mayron, que aquí te la devuelvo. Le dice con este brazazo. ¿Brazazo sería un golpe con el brazo, con el codo? ¿No? Así es. Se la devolvió, ¿verdad? Seguro que sí. Se dijo, mira, no pegaste. ¿Era para María Salinas esta? La verdad es que yo lo veo bastante drástico. A mí me parece solo para falta. Sí, para falta. Solo falta, pero no a María. En parte disciplinaria creo que se sobrepasó. Salvador. Sí, Carlos, adelante. Estos jugadores fueron compañeros en las reservas del Olimpia, ya que Oscar García se formó en las divisiones menores del conjunto melenón. Bueno, pues se quieren mucho. Tienen muchos recuerdos y se han hecho bastante cariño. Faltan seis minutos para terminar. A seis minutos de los penales. Estamos a seis minutos de los penales. A seis minutos de los penales, porque el marcador global está empatado. Tres puntos para cada equipo y la misma diferencia de goles. Directo a los penales, sin tiempo extra, dice el reglamento. La tiene Juan Pablo Montes, el capitán del Motagua. Marcado por Eddie Hernández. Juan Pablo Montes pasa la pelota. El Motagua está allí con el despeje de Marcelo Pereira. Devuelve el Olimpia. Aquí está el Olimpia con Mayron Flores. El jugador Flores la entrega. Aquí aparece el Olimpia intentando jugar en dirección de Figueroa. Anticipa Dekas. Aquí la deja para Klusener. La viene pasando con Walter Martínez. Se acerca Walter Martínez. ¡Qué fuerza y qué golpe! ¡Qué partido el de Patón Mejía! Sí. ¡Partirazo! Con razón. En la recuperación. Se ha comido la cancha. Sí, definitivamente muy bien. Con razón no se puede jugar cada tres días en Honduras. Y esto no es fútbol, viejo. Esto es una guerra. Es una lucha. Es una golpeada. Es el carnudo. El carnudo. Este es el pero carnudo. Pero mejor gane dinero. Salvador, hay que ganar dinero. Envía gol al 70-07. Y participa en el sorteo de 10 mil empiras. Cortesía de Banco Ficosa. Borre en Ficosa y gana los premios más tecnológicos. Abre tu cuenta hoy en el app Ficosa o agencia más cercana. Así que va a la cancha. Vamos con Carlos. Así es, Orlando. Va a ingresar Marvin La Flecha Bernardes. Va a ingresar Brian Bekeles. Es el primero que va a ingresar. Brian Bekeles se va. José Mario Pinto. Y también se va a ir de la cancha. Germán El Patón Mejía. Quien está atendido en el césped en ese momento. Ahí estamos justamente gracias a Carlos con los cambios. La Flecha Bernardes. Marvin La Flecha Bernardes, número 31. Y aquí está una de las grandes figuras del partido. Germán El Patón Mejía. Es que con tanto golpe es muy difícil que alguien aguante 90 minutos. Por muy joven que sea, esto es otra cosa. Esto es muy diferente al fútbol internacional. No quería salir. Le decía al entrenador estando en el césped que no, que lo dejara. Pero mire cómo las pelea. Pero, ¿qué es eso? No, hombre. Eso es otra cosa. Eso no es fútbol. Eso no es fútbol. En la eliminatoria esto no te sirve, viejo. En la eliminatoria no nos sirve tanta carne. Faltan tres minutos para terminar el partido. A tres minutos de los penales. A tres minutos de los penales. Ahí tocó la pelota el equipo Olympia. Aparece Johnny Leveron. Zapatazo de Leveron. Alcanza la pelota a la flecha Bernández. El que acaba de ingresar. Marvin la flecha. La flecha la pasa. Atención. Insiste todavía. La flecha se va apoyando en... ¿Cómo le dice usted? Nanay. Nanay. ¿Qué quiere decir eso? Nanay. No, es una palabra... Así decían en la selección. De cariño. Es de carífuna eso. Beckelos. Nanay. El que dio el pase para el último gol hondureño en mundiales. Beckelos en Curitiba. Muy cerca de la Caipirinha. Atención porque la tiene el Motagua. Viene la pelota para Wesley Decas. Por cierto, se murió el brasileño Rildo. Anteayer se murió Rildo del Santos y de la selección brasileña. Que vino a Honduras con el Santos en 1972. Se murió antenoche. El gran Santos de Pelé. Exactamente. Y aquí está la repetición de la jugada en la que cometen falta. Para variar, ¿verdad? Mire qué bien la hizo ahí el Colocho en esa acción. A una calidad que tiene el Colocho Martínez. Ahí está la exhibición del Colocho. Tenía razón Amado Guevara en la mesa redonda el domingo pasado. El despeje de Menjíbar a campo rival. Estamos en vivo. Aquí la viene dominando Marcelo Pereira para Motagua. Es que hoy me suelta la pelota. Igual te pego. Soltala, pero igual te vas con tu patadita. Lo más llamativo del partido es la cantidad de patadas para mí. Lo más llamativo de todo ha sido la cantidad de patadas. Carne por doquier. Ya estamos en los últimos instantes del partido. En los últimos instantes del partido. Señoras y señores, estamos cerca de los penales. Cerquita de los penales. La tiene la Olimpia. Aquí en defensa el conjunto merengue con Mayron Flores. Mayron Flores, marcado por el paraguayo Moreira. Pelota de Mayron Flores. Aquí viene en dirección de Eddie Hernández. La tiene Hernández. Hernández, Hernández, Hernández. Eddie Hernández. Peligro remató. Afuera el tiro de Eddie Hernández que pudo liquidar el campeonato. Si la pelota entraba, el Olimpia era campeón. Qué pelota la que le quedó aquí a Eddie Hernández. Ahí está como Benson absorbe la marca para sacar la marca. Y después una serie de finta de Eddie que le pone la zurda. Y la pelota pasa arriba. Mire por dónde pasa. Y ya estamos jugando el primer minuto adicionado por el árbitro. ¿Cuánto tiempo va a adicionar el árbitro, Carlos? Tres minutos se van a agregar, Salvador. Vamos con el tiempo de reposición gracias a Movesa. El gigante de la India se lee de Honduras. Movesa con las nuevas motos Aero, listas para cualquier camino. Las únicas que te ofrecen garantía de cuatro años se encuentra Aero Motos en Movesa a nivel nacional. Movesa, motos que mueven Honduras. A dos minutos de los penales. Estamos a dos minutos. Dígame. Importante destacar en este partido el muy buen trabajo del equipo arbitral. Tengo que señalarlo. En otros juegos hemos estado cuestionando. Pero hoy realmente Saeed y sus compañeros de equipo arbitral lo han hecho de debida forma. También aprovechar porque a través de AAA Deportes TBC Alexis Morazán en San Francisco, California y Jorge Luis Salinas en San José, California. Hasta ahí nuestro saludo. Tiro libre que consigue el Motagua. Tres minutos de reposición. Todavía le queda cuerda al partido y el Motagua consigue una falta cerca del área. Sí, esta es una jugada muy peligrosa. Una jugada muy peligrosa. 27 metros y 70 centímetros. Separan la pelota de la raya de gol de Menjibar. Se anota el Motagua en esta jugada. Tenemos por delante dos partidos. Si el Motagua mete un gol, tendremos por delante dos partidos. Atento, el jugador Figueroa en la barrera junto a Mayron Flores. Atención, el remate de Kevin. Atajó la pelota al guardián Menjibar. Y aquí viene el contragolpe de la Olimpia. El veloz contragolpe de la Olimpia. Atención porque viene Núñez. Sigue Núñez. Peligro de gol. Atención, se acerca Núñez. Viene el pase. El portero Ruggián. Qué jugada de contraataque de la Olimpia. Después del tiro libre de Kevin López. Aquí lo vemos en la repetición, el derechazo. Cómo logra bloquear esa pelota Menjibar. Y el saque largo que manda para colocar a su equipo en ataque. Interesante al final el que termina salvando ahí cuando le llevó el balón a Jonathan Ruggián. Estamos a un minuto y 45 segundos de los penales. A un minuto y 45 segundos de los penales para definir si tenemos más partidos o se termina todo hoy. El portero Ruggián viene y se cae con el despeje. El portero Ruggián alcanza la pelota el paraguayo Moreira. Aquí está Roberto. La juega para Kevin López. La pide Perrita, pero la tiene Kevin López. Aquí Perrita. ¿Qué te pasó Perrita? Me acompañó Perrita. Y ahí viene la Olimpia. Atención. La pelota viene para Jerry Benson. La tiene el goleador. El centro de Benson. El despeje de Pereira al lateral. Aparecía Yosman Figueroa por la banda derecha. Mandaron a ese centro. Y que era un cierre el de Marcelo Pereira. Para evitar que el balón le pudiera llegar ahí a un delantero de la Olimpia. Y ahora vamos a jugar el último minuto. Este es el último minuto del tiempo adicionado. Milor Núñez, el número dos de la Olimpia, va a poner en movimiento. Estos son los últimos segundos. Atención. La tiene Figueroa. Ahora es en el centro. Paró el cabezazo de Edi Hernández. Y la pelota llega al portero. Bueno, ni siquiera llegó los tres minutos. A borrativo el señor Zahid Martínez. No llegó a los tres minutos. Con la derecha Roberto Moreira. Aquí está. Le va a pegar. Lo paró. Acaba de parar el penal. Edric Van Givar se movió apenas a la derecha. Extrañamente. En un gran penalero como Roberto Moreira. Acaba de fallar el penal. Así pasó en los mundiales. Una vez falló Zico. Falló Platini. Fallaron los que nunca fallan. Hoy falló Moreira. Y el Olimpia se acerca al campeonísimo. Pero faltan nueve penales. Ahí está Salvador Eber Alvarado. Le toca el tono, Salvador Eber Alvarado. Eber Alvarado para lanzar el penal del Olimpia. El primer penal. Falta mucho y pueden fallar muchos otros de ambos equipos. Así que empezó bien el equipo Olimpia tapándome en Givar. Atención, está atento Ruggier. Este no se mueve. Este mira fijamente la pelota. Mira la mirada que tiene. Eber Alvarado tira. Gol del Olimpia. Gol del Olimpia. Eber Alvarado marca el 1 a 0. Se pone a ganar el Olimpia con un gran penal ejecutado por Eber Alvarado. Engañando al portero Jonathan Ruggier. Ahí va justamente al encuentro con Edric Mengibar. Mire cómo lo engaña. Se movió al otro lado. Una gran ejecución la de Eber Alvarado. El blanco está ganando 1 a 0. Y ahora viene el segundo penal para Motagua. Obligado a marcarlo Oscar García. El ex de Real de Minas va a su lanzamiento penal. Ha sido un buen penalero. Tiene buena pegada. Es derecho. Y vamos a ver a dónde decide. A dónde elige. Al punto penal. Segundo lanzamiento penal para Motagua. Ahí está diciendo algo Mengibar. Le está indicando algo al árbitro Mengibar. Ahora sí. A respirar profundo. Y a colocarse en la línea. Ya paró el primero Mengibar. Listo está Oscar García. Ahí está la oportunidad para que le pueda pegar. Con trote incluido le pegó. Gol. Gol del Motagua. Lo marca Oscar García. Haciendo el penal. Lo transforma en gol. Ahí está como le pega. Casi en medio de la portería. Si no se mueve Mengibar. Le llega la pelota. Atención. Viene ahora el cuarto penal. Y veamos quién es el lanzador del Olimpia. Con la obligación de marcar. Leverón. Leverón. Johnny Leverón es el segundo penalero. Zurdo. Penalero zurdo. Ok. Hace el momento el marcador está uno a uno. Pero el Motagua ha tirado dos veces. Y el Olimpia solo ha tirado una vez. Este es el cuarto penal. Atento Ruggier. Frente a la pelota. Johnny Leverón. Ex del Motagua también Johnny Leverón. Así como está ahora Motagua estuvo con el España. El España tuvo una ventaja y no la pudo aprovechar. Vamos a ver el Olimpia. Johnny Leverón. Atención a este penal. Johnny Leverón frente a la pelota. Atento Ruggier. Johnny Leverón para el penal. Johnny Leverón. Aquí viene Johnny Leverón. De zurdo le va a pegar. Le pegó. Atajó Ruggier. Y estamos empatados. Dos por dos. Lo comentaba hace poco lo clave que es en el Motagua este portero. Fíjense que al mismo lado que se lo mandó. Donde se fue justamente con lo de Eber Alvarado. Él se mueve mucho a su izquierda. Johnny Leverón. Y aquí hace el movimiento a su izquierda. Entonces se pasa ahí para poder interceptar el penal de Leverón. Y estamos uno a uno. Ahora viene Motagua. La gran oportunidad para Motagua con Wesley Dekas. Dekas va al tercer penal del Motagua. Estamos uno a uno con dos penales. Y han parado los porteros. Primero Benjibar y después Johnny Ruggier. Ahí se le pone caprichosa la pelota a Wesley Dekas. Atento el portero Edric Menjibar. Dekas puede poner a ganar a Motagua. Ahí está la zurda de Dekas. Otro zurdo. Listo. Vamos a ver qué decide. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Motagua! Le pegó arriba la pelota. Pegó en el travesaño. Picó. Parecía que entraba o no entraba. Y entró agónicamente la pelota. Gana Motagua 2 a 1. Picó adentro desde el primer lanzamiento. El tiro de Wesley Dekas. Ha tirado tres penales el Motagua. Ya ha metido dos. Ha tirado dos penales el Olimpia. Y ha metido uno. Aquí viene el tercer penal del Olimpia. Atención es Eddie Hernández el que va a lanzar el tercer penal del Olimpia. Gana Motagua 2 por 1. Ya se dio cuenta a dónde se tira el portero. Vamos a ver. Atención. Viene Eddie Hernández. Le pegó. ¡Gol del Olimpia! ¡Gol del Olimpia! Dos por dos el marcador. Siempre se mueve a la izquierda el portero Johnny Ruggier. Es importante ver hacia dónde se mueven aún. Mira, ahí le pegó al otro lado. Le pega a Eddie. Casi siempre se juega ese lado. Sí, es que ese es el lado fuerte de él. Todos los porteros tienen un lado mejor. Sí. Todos en el mundo. Hay una teoría ahí. Me lo tiro al mismo lado alguno. Tiene que identificar, ¿no? El ejecutante. Estamos dos a dos. Y ahora viene José Villafranca. Aquí es un penalazo. El domingo pasado el Dan Lidense, el ex de la selección juvenil. Atención. El penal para Motagua. Listo. Tenemos ya a José Villafranca. En este duelo con Edric Mengíbar. Vamos a ver qué tiene el cipote de Dan Lí. Gran oportunidad. Se paraliza Dan Lí. Ahí está Villafranca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villafranca! Enorme penal. Es frío. Pecho frío. Ahí está como le pega la pelota por abajo. Y el Motagua está ganando 3 a 2. Miren qué penal el que acaba de hacer José Villafranca. Como lo hizo el domingo pasado. Salvador. Ahora viene la oportunidad del Olimpia de empatar o el Motagua de ponerse a ganar. Atención. Es el cuarto penal para el Olimpia y lo va a lanzar Mayron Flores. El cuarto penal del Olimpia. Frente a la pelota Mayron Flores. Cuidado con este penal, Salvador. Atención. Atento Ruggier. Está obligado a meter el gol Mayron Flores. ¡Mayron Flores frente a la pelota! Atención. El suplente del Olimpia, Mayron Flores, para lanzar. Viene Mayron Flores. Atento Ruggier. ¡Tiro! Gol. 3 a 3 el marcador. Cambió la forma el portero. Si se queda, Daum. Y hace lo mismo. Le para el penal. Lo volvió a tirar a la izquierda el Olimpia. Bueno, ahí Ruggier. Vamos a ver. Mirá Ruggier. Se jugó al otro lado. Se la juega al otro lado. Entonces, bueno. Vamos al quinto penal con el marcador empatado. Es el último penal de la tanda normal de cinco penales por equipo. Es el quinto penal. Están empatados 3 a 3. Y viene el Colocho Martínez para Motagua. Walter Martínez. ¡Qué responsabilidad la que tiene! Porque si lo marca, deja al Motagua con la gran oportunidad de sellar en la ronda normal de penales. Y mandar a Motagua una finalísima contra Olimpia. Si el Olimpia fallara. Vamos a ver. Ahí está Walter Martínez. Sigue reclamando. Edric Mengíbar. Este es un gran jugador. Tiene buena técnica. Vamos a ver con qué nos sale Walter Martínez. Listo. Le pega. Le pegó. Y Mengíbar lo golcó. Mengíbar se fue a la izquierda. Señoras y señores. Si el Olimpia mete el próximo penal es campeonísimo. Si el Olimpia marca el próximo penal es campeonísimo. El Olimpia está un disparo del campeonísimo. Si el Olimpia mete el próximo penal es campeonísimo. Si el Olimpia marca el próximo penal será campeonísimo. Si es Jerry Benson el goleador. 14 goles en el campeonato. Hoy se puede coronar campeón goleador. Jerry Benson frente a la pelota. Es el penal del campeonísimo. El penal del campeonísimo. Si anota Benson el Olimpia es campeonísimo. Si anota Benson el Olimpia es campeonísimo. Si anota Benson el Olimpia es campeonísimo. Viene Benson. Olimpia es campeonísimo. Olimpia campeonísimo. Olimpia campeonísimo. Trigésimo tercer título del Olimpia en Liga Nacional. Se coronó el Olimpia con dos goles de Benson. Uno en tiempo reglamentario. Y este otro en la definición por penales. Olimpia campeón. Enorme. Y se sacó también de alguna manera lo de Jerry Benson. Que había fallado un penal el domingo contra Jonathan Ruger. Hizo un gran penal. A la derecha. El Olimpia le pone el pecho. Y cierra la tanda de penales con Jerry Benson. Para hacer un penal extraordinario. La copa de campeón. Jerry Benson. Vamos a ver si es Ever Alvarado. Quien termina levantando la copa. En este momento. Ahí está. Jerry Benson y Ever Alvarado son los que reciben la copa. Y la van a levantar a lo alto en este momento. Así que Olimpia. Olimpia es campeón. El momento más esperado. Levantar la copa. Ahí están todos confundidos. Miren ahí. El envión de Jerry Benson con Brian Beckelis. Michael Chirinos para besar esta copa. Y esto es bueno para la selección nacional. Porque termina antes el campeonato. Va a tener más tiempo. El señor Otroglio. El señor Coito para poder trabajar. Otagua un digno rival siempre para Olimpia. Siempre lo será. Siguen con la copa. Ever Alvarado. Con un Olimpia que cambió mucho su cara. Su versión futbolística en este partido. Jugó más. Se dedicó a jugar más. Más concentración. Y además. Letal para poder definir. Pasan a la historia. Nuevo título de Olimpia. En la era de Rafael Villeda Ferrari. Como presidente. Tercero. Tercer título. Los tres títulos con Troglio. Sí. Después que el Olimpia venía de una sequía salvador de tres años y medio. Que no ganaba un campeonato. Ha ganado tres seguidores. Sí. La gran decisión de traer a Pedro Troglio. Una gran diferencia. Y también un plantel súper numeroso. Que indudablemente contribuye. Ahí hay futbolistas como Alan Vanegas. Que vino de Maratón. Y que fue suplente. Y que Maratón fue una pieza fundamental cuando estuvo. Vemos a Michael Chirino. Que hizo una gran temporada en pantalla. El Patón Mejía parece el más alegre de todos. Indudablemente que es un jugador que pone todo en la cancha. Siete pulmones. Interesante que después del primer penal que falló Moreira. Empezaron a sonar los petardos. Había como un resentimiento de la barra de la Olimpia. Que iban a ser campeonistas. Pero cuando falló Leberón. En el cuarto penal. De la serie. Se apagaron los petardos. Que regresaron con el gol de Benz. Eddie Hernández. Estuvo cerca de marcar también. Entró de cambio al partido. Hizo una pelota rápida.